¡Familia! A ver, ya estamos de regreso. Acabo de hablar con Amanda, que ya estaba conectada, pero por alguna extraña razón no se podía conectar con nosotros, pero ahora sí me dijo que ya le agarró la movida. Entonces, vamos a esperar ahora sí que se conecte, que aparezca por aquí. Y les vuelvo a decir bienvenidos a estas charlas de Reina Somos Todas. El día de hoy tengo una invitada ultra mega especial que estoy muy contenta de recibir. Es Amanda Olivares Filip, que aquí está, ya se conectó. Nuestra primer Miss Universo mexicana, ¿eh, señores? ¡Híjale! Déjenme la agrego. A ver. ¡Listo, listo! Ahora sí. Híjole, ahora sí estoy. Bueno, feliz de la vida, súper emocionada y honrada. Amanda, ¿cómo estás? Bien, gracias, Karin. ¿Y tú? Muy bien. ¡Ay, qué hermosa mujer! Y me encanta tu moño y todo lo que traes. ¡Qué bárbara! Son mis moñitos que me pongo. Soy bien cursi. Muy corrompita, la antigüita, pero así soy. No, hombre, te ves espectacular, divina. Y aparte todo lo mexicano a mí me vuelve loca. Me encanta. Digo, ya luego te daré un tour por mi casa. Mira, ahorita tengo nomás mis accesorios, mis cojincitos. Este, pero yo soy amante de lo mexicana. A ver, Amanda, bienvenida primero. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada esta primera vez que hago esto. Pero bueno, ya ves que yo me salí de las cámaras desde hace 33 años. Entonces, este, sabes que dedicada a mi casa, pero hay gente con mucho cariño que me escribe, que quiere saber de mí, quiere saber un poquito más que ha sido de mi vida. Y pues aquí estamos para compartir un poco. Algunos de mis fans ya saben todo. Ahorita me escribí. Sí. Y digo, tú ya sabes más respuestas que yo. Tú ya conoces más. ¿Te acuerdas más tú? Ellos acuerdan. Oye, Adán. Adán me dijo, voy a ser el primero en conectarme. Y lo hizo. Y aparte me mandó un mensajito hace rato. Salúdamela, por favor, porque yo la adoro. Para mí es una una reina enorme y no tienes idea cómo la quiero. Entonces, pues bueno, ahí está el mensajito de mi querido Adán. Sí, hizo un encanto. Es que o lo leemos o te veo. Sale, vale. Mira, ahí te va. Me mandaron como 400 mensajes para mandarte preguntas, saludos, besos, apapachos. Y de, yo creo que la mitad de ellos es que eres su máxima reina del universo. Así que, para no alumbrarlos todos, luego te los hago llegar. Mándales un beso, porque todos están esperando. Verdaderamente, el cariño que he recibido de la gente a través de los años. Te decía hace rato que en 33 años casi jamás, jamás he recibido un mal contrario o algo que me haga sentir mal. La gente me recuerda con mucho cariño y de diferentes partes del mundo. Y, pues, yo creo que pudo haber sido una reina fácil de olvidar porque, pues, no seguí el camino de la mayoría de la reina. Entonces, hay gente que a lo mejor también lo admiro más. Y yo me salí de las cámaras, me dediqué a mi familia. Pero para mí el cariño que ha recibido de la gente, soy pésima en las redes sociales, ya lo saben. Porque a mí me dicen, pésima. Mis hijas me dicen, mami, es que tendrías miles y miles de followers. No sé manejar. Soy pésima. Entonces, esta es la primera vez que hago live. Y luego me dicen mis hijas, pero si tienes 36 mensajes de fans, ¿qué tal? No sé ni cómo verlos, ni cómo entrar. Poco a poco. Sí, ¿verdad? Pero no, tengo mucho cariño para la gente y no tengo más que agradecimiento infinito. A veces ya no sé qué más decir, sino gracias, gracias de todo mi corazón. Y ¿sabes qué, Amanda? Justo lo que estás diciendo ahorita, eres una de las pocas reinas que ya no se dedicaron a nada que ver con el espectáculo, no televisión, modelaje, conducción, todas estas ramas que te abren luego las plataformas de los certámenes de belleza. Y toda la gente te tiene en su corazón. Es impresionante el mundo de mensajes y de cariño, como estás diciendo que recibí, antes de que me aceptaras la charla, viste que te había mandado un mensaje hace muchísimo tiempo, pero no lo habías visto. Puedes decir, ay, ¿qué crees? Sangrona, no me contesta. Verdaderamente les pido una disculpa de antemano. No sé manejar mis redes. O sea, el otro día mi hija le dio clase a mi esposo, estuvo una hora enseñándole a usar Instagram. O sea, porque no lo sabemos usar. Pero bueno, en los tiempos de antes no existía el internet. Entonces, hoy por hoy, el que se acuerden de mí, que haya videos míos en YouTube, en Google, cosas que no existían en internet. Entonces, esos videos, fotos y todo no existían en redes y no sé quién las ha subido, porque yo jamás he subido en una, en un YouTube o en un Google algo mío. Entonces, es bonito que después de tantos años se acuerden de mí. A mí me llena mucho. Totalmente de acuerdo. A ver, una pregunta que esto siempre lo hago hasta el final, pero ¿tú tienes grabados tus certámenes o no? Sí, claro que sí, claro que sí. Ah, bueno. Un grupo de fans hicieron favor de venirme a ver qué habrá sido hace como, fue en el 2006, por ahí, si no me equivoco. Me vinieron a ver, comimos juntos y me trajeron una colección de videos, de fotos, de periódicos que nunca había visto de diferentes partes del mundo. Se sabían de memoria mis respuestas que yo misma no me sabía. Yo tenía una tarjeta de presentación. Fueron, a ver, el que se sepa de memoria, bueno, sabían todo. Yo ni sabía que los hicimos fans hasta que los conocí. Entonces, para mí fue algo muy especial. Ay, qué padre. Mira, seguro ahí Pepe Medel fue uno de ellos, ¿eh? Ay, pues sí. Porque él tiene una biblioteca impresionante de reinas. Yo quiero mucho a Pepe también. Ha sido un encanto conmigo, siempre donde nos vemos con mucho cariño y me encanta que me siga considerando su conocida y, este, para mí es muy, muy especial. Ay, no, qué hermoso. Pues lo vi, se nota. Y aparte, eres una mujer que radia luz, buena energía. Entonces, por eso, mira, no te olvidan. Eres una mujer inolvidable. Y a pesar de los años y todos los cambios que han tenido los certámenes de belleza y el mundo y todo, sigues vigente en todo este mundo de los certámenes de belleza. Y como te decimos todas, pues eres la primer Miss Universo mexicana. Y, a ver, pues vamos a empezar. Por la bomba. Vamos a empezar con esta entrevista que estoy bien emocionada. A ver, en tu tiempo, ¿cómo se veían los certámenes de belleza? ¿Qué impresión tenían los certámenes de belleza? Pues no tenían muy buena impresión. Este, en Puebla, que de por sí Puebla es pueblo chico. Este, ya había habido varios años que me invitaban a participar, pero le decían a mi papá. Mi papá, pero por supuesto que no me pasaba el comentario y los mandaba a volar. Entonces, en el 87 estaba yo en una etapa en la que me había ido a Estados Unidos a estudiar. Regresé y no sabía si meterme otra vez a la universidad, si trabajar, terminar mi carrera. Y en eso me invitaron a participar al concurso. Y en ese momento, estaba yo en un trance de no saber qué decisión tomar. Este, me invitaron, me dijeron, ah, y vi los premios y todo. Y dije, ay, pues podría llevarme. Entonces fui a hablar con papá, le pedí permiso. Obviamente me mandó a volar. Y entonces, pues ya, me rendí. Y luego, cuando llegó la eliminatoria, porque fueron a buscar a mi papá, los del comité organizador, le dijeron, deja que tu hija, por favor, la vamos a cuidar, te lo prometemos, no sé qué. Entonces se volteó mi papá y le dije, mi papá dijo que no. Y me volteó y le dije, yo ya tenía 20 años. Le digo, oye, pa, ¿qué tal si puedo lograr algo? ¿Puedo llegar lejos? Y tú vas a ir, pero hasta que ganes el Miss México. Como diciendo, nos vamos por la grande, ¿no? El Miss México, el Miss Universo era bueno. Insoñable. Y entonces, este, me dicen, sube por un traje de baño porque vamos a la eliminatoria. Yo fui la número 50 en inscribirme. Entonces llegué al hotel No Cede, hicimos la pasada en el traje de baño y pasé entre las 20. Y ahí empezó el congreso. Entonces, este, así es como convencí a mi papá que no lo puedo creer. Y ahora digo, imagínate que hubiera dicho que no. Como las entrevistas que me hizo Guillermo Ochoa, que son mis favoritas, me preguntó que hubiera sido un no. Que hubiera dicho que no. Yo lo hubiera respetado. Yo siempre he sido hija de familia. Y si mi papá, aunque tuviera yo 20 años, me hubiera dicho que no, yo no hubiera participado. Entonces, me dio todo su apoyo. Y pues de ahí, nos lanzamos al Miss México. Sí, finalmente, aunque no le encantaba la idea, pues apoyaba porque veía que estabas interesada, ¿no? Que tenía una cosquillita. Y... Y me iba a cuidar. Entonces, para él era muy importante que me cuidaran. Entonces, sí estuve muy protegida. Siempre acompañada por mi mamá. Jamás salí, nunca sola. Siempre con la mamá, con mi hermana, con mi abuelita, llegó a acompañarme. Entonces, nunca estuve sola. Y eso es algo muy importante que influenció mucho la decisión de mi papá para que yo pudiera seguir en común. Sí, además, bueno. Hoy en día, ¿cómo? Las dejan solas. Las dejan solas. En el Miss México íbamos las 32 con 32 acompañantes. A lo mejor éramos, amor, 25 mamás y las demás eran hermanas. Pero estábamos siempre con nuestras mamás. Y eso ahora ya no sucede. Y patrocinaban todo de las mamás. Todo, avión, hotel, comidas, y la mamá iba con nosotros. Entonces, eso era algo... O sea, tu compañera de cuarto era tu mamá. Claro. Cuando Miss México, claro. Mi mamá siempre estuvo conmigo. Ya hasta en mis universos... Ay, mira, no sabía esa dinámica. No, yo también, yo cargaba con toda mi familia para todos lados, pero no se quedaban con nosotros. Siempre estaban en un hotel cercano de donde estuviéramos, pero no estaban con nosotros. Lo que pasa es que Televisa patrocinaba, Coca-Cola patrocinaba, Mexicana de Aviación en ese momento patrocinaba, Camino Real patrocinaba. Entonces, teníamos hoteles a donde llegar, avión que nos llevaba, y Televisa, televisaba todo. En ese entonces, todo mundo veía siempre en domingo. No era como ahora, que hay 5 mil canales y 20 mil películas y series por mayor. O sea, yo me la paso... Hay mil cosas que ver y digo, ay, no hay nada que ver. Y tenemos series, tenemos películas. Antes era siempre en domingo. Entonces, todo mundo veía siempre en domingo. Y ahí nos metían. Entonces, eras muy conocida. O sea, ahora, ya ni sabe uno cuándo es en Miss México, o en Miss Arrieza, o en Miss Universo, porque ya hay demasiada, demasiados penales. Ya no sabes ni siquiera por dónde lo van a pasar. Entonces, en ese entonces, pues se enfocaba muchísimo por Televisa, que era el monopolio, y será patrocinador, y pues nos daba muchísimo apoyo. Sí, inclusive, si no ibas a ver el certamen, veías siempre en domingo. Ah, claro, no había otra cosa. O sea, tenías que ver siempre en domingo. Pero, pero, a ver, pero me voy a regresar cuando dijiste que fuiste a la eliminatoria, que fuiste la número 50 en inscribirte por Puebla, que de hecho, pues no, bueno, esta no es la foto de ese día, pero ahorita te la enseño. Cuando sales en la eliminatoria de traje de baño, ay, ¿qué dijo tu papá? No, pues mi papá me dijo que me iba a apoyar hasta Miss México porque él tenía de ese, mi hija tiene para ganar. Ya sabes, yo me metí para ganar, no para competir, ni por experiencia. O sea, yo... Ni por hacer amigas. Es como si fuera una carrera, y hay gente que corre a 100 kilómetros, yo corro 72, no me meto a la carrera, me explico. Yo sentía que tenía la madera para poder ganar el concurso. Entonces, por eso me metí. Que, claro, cuando me metí, había dos o tres niñas de Tezutlán, de Tehuacán, muy guapas, que se salieron. ¿Estás de cuenta que dijeron, no, no, ya? Ya perdí. Sí, entonces sí hubo ahí un complotón también en Tehuacán, hubo el evento de traje de baño. Llegó Óscar Cadena, que en ese momento tenía un programa. Uy, claro, era una eminencia. Llegó con el programa, y de casualidad estábamos en el hotel todas. Entonces llegó y me entrevistó a mí, nada más a mí. Entonces se enojaron todas, hicieron un complot y dijeron, no, no vamos a salir. Y entonces una amiga mía me decía, bueno, pues no importa, nos repartimos los premios. Tú primero, yo segundo, tú tercero, esa vez, esa. Pero no, al fin de cuentas sí salieron. Estaban muy molestas. Y yo entiendo, porque es una competencia. Y pues vamos todas a ganar, ¿no? Y todas queremos o creemos tener la capacidad de ganar. Entonces yo creo que va a ser muy difícil. He sido muy bendecida y yo no sé lo que es perder, porque para mí en mi universo lo gané. Entonces de ahí sí me siento. Oficialmente, oficialmente. Sí, 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 claro. Pero bueno, así fue. Y bueno, sí, hubo altibajos, cosas que nos gustaban, otras que no. Estaba muy verde el concurso en ese entonces. Pero lo que es el nacional, la defensa nacional, pues ya estuvo más más formal. Más elaborado, claro. Y cuando ganaste Puebla, ¿qué sentiste? Dijiste, es el primer pasito, no me emociono, ¿o qué? No, no es cierto. Me veo y digo, ay, no, yo me creía bonita. No, este, gano en mis Puebla. Ese día fue, eso fue. Espectacular. O sea, esta foto me vuelve loca, qué hermosa. Eres una bella. Esa foto, estamos en el Monumento de los Niños Héroes, en el México, en México, en la Ciudad de México, firmando el libro de visitas importantes. Entonces, sumo a las 32 y ahí firmamos este libro. Entonces, en ese momento estaba yo firmando el libro de la concursante de Miss México, como mis pueblos. Ah, ok, ok. Fue un momento muy especial y muy triste en ese exacto momento, porque cuando gano, hubo, este, creo que eran como 50 jurados, porque eran patrocinios de todo el mundo y todos eran jurados. Y, pues, fue un anime, gané. Y, de repente, veo a mi mamá que sube al escenario y lloraba. Y entonces, yo decía, mamá, ¿por qué lloras? Ya gané. Y lloraba y le digo, no, y estaba orgullosa de mí. Lo que pasa es que mi papá acaba de fallecer. Entonces, mi abuelo murió la mañana del día anterior y mamá no me quiso decir nada para no afectarme y la pobre aguantándose todo. Y hasta el final del concurso, pues, ya me dijo que había muerto mi abuelo en Estados Unidos, en Pensilvania, y que iba a, este, a su funeral. Entonces, sí fue muy fuerte porque estaba yo muy emocionada y al momento arriba del escenario me dice que murió mi abuelo y, este, me puse a llorar y fue algo muy emotivo porque al otro día mi papá, a las seis de la mañana, se fueron a Estados Unidos y yo me quedé en casa a recibir periódicos, entrevistas, ya sabes todo lo que era, en ese momento, me han ganado el discurso. Ay, bueno, le dedicaste el triunfo. Sí, es porque él le dijo a mi mamá, a mi abuelo, en paz de cáncer, le dijo, denle chance de participar, que se meta, si ella quiere, pero no se pasa. Ay, ve. Pero bueno, aquí estoy. Mira, capaz que él fue el que hizo la labor de convencimiento final de que entraras. Sí, igual y sí. Mira, ya ves, dejó su legado entonces. Sí, es. Oye, y a ver, te vas entonces ahora al Nacional. ¿Cuánto tiempo pasó de que ganaste Puebla a irte al Nacional? Fue muy pronto porque yo gané el 4 de abril de 87 y la final del Miss México fue, creo, el 20, 21 de mayo del 87, o sea, el mismo año, el mayo. Y estuvimos un mes, casi un mes viajando por el país, o sea, la apertura del Miss México fue en Villahermosa, luego el traje de baño fue en Zacatecas, el traje de baño fue en Acapulco y la final iba en Chihuahua, pero hubo un problema ahí político y lo hicieron en Querétaro. Entonces, mi trofeo dice Chihuahua, pero en realidad fue en Querétaro la final. Entonces, estuvimos un mes viajando por la República, los eventos, ya sabes, presentaciones de patrocinadores. Eso está fantástico, ¿eh? Qué buena dinámica de concurso, eso me encanta. Ay, no, estaba súper bien, la verdad, y pues estábamos muy, muy consentidas. Obviamente en el concurso nacional, que para mí fue el más difícil, ahí el apoyo de los gobiernos es muy importante. Entonces, había gobiernos que apoyaban mucho a sus candidatas. A mí el gobierno de Puebla no me apoyó en lo más mínimo, ni para el mismo Puebla, ni para el mismo México, ni para el mismo universo. Entonces, yo iba con el apoyo de mis papás. O sea, si no hubiera sido con el apoyo de mis papás, no hubiera podido lograr lo que hice. Y desde vestuario y todo eso, mis papás siempre estuvieron al pie del cañón, pero yo no recibía apoyo de gobiernos. Entonces, veías trajes típicos, por ejemplo, de estados que traían mucho apoyo y periódicos que salían con notas muy grandes y te dabas cuenta del apoyo del gobierno. Pero bueno, así es, así es. Fíjate, y así ganaste y así te fuiste, te convertiste en mis universos sin saberlo. ¿Cómo es? Con todo eso. Oye, a ver, yo tengo por aquí, ay, perdón, ya moví las preguntas. ¿Qué tuviste que aprender en ese lapso para el Señorita México? ¿Tuviste que tomar clases especiales de algo o simplemente con tu preparación de vida? ¿Para el Señorita México? Nada. Sí, para el Señorita México. Nada. Pasarela y todo te lo enseñaron durante el certamen. ¿Nunca habías tenido un acercamiento a algo de este tipo? No, nunca, nunca, nunca. Ni clases, hasta la fecha nunca me han dado clases de maquillaje. Nunca he tomado clases de pasarela. O sea, no, siempre he sido muy natural, muy como soy yo, pero este, no, nunca, nunca tuve clases. En el concurso tampoco hubo clases, simplemente eran coreografías para los eventos. Para las videocápsulas que grababan de promoción turística de los estados que participaban, me supongo, que pagaban, porque también el concurso, pues es un negocio, ¿no? Digo. Es un negocio. Es un ganar-ganar para todos, ¿no? Sí, no, no para todos. Las candidatas a veces no ganan tanto. Ay, ¿qué ganaste de Puebla? ¿Qué te dieron de premio? Lo que pasa es que es la primera vez, es la primera vez para empezar, que Miss México, la mexicana en la historia de Miss México no le daban un coche. O sea, porque siempre a la Miss México le daban un coche. Este año fue el coche. Entonces, Puebla ofreció, en ese entonces eran millones, eran tres millones de pesos para el primer lugar de Miss Puebla, quien ganara. Y si quedabas entre las tres finalistas de Miss México, porque Marta Cristiana en el 86 quedó en cuarto, entonces quedaban que las tres finalistas como primera poblana en calificar en las finalistas de las primeras tres, te daban un Nissan austero, un coche. Ajá. Y si es México, cinco millones más. Entonces, estaban muy atractivos los premios, un crucero para dos personas, o sea, como que estaban muy atractivos los premios en ese momento. Y te digo que eso me cerró el ojo. Claro, pues mira, a mí me hubiera encantado, tampoco no viví eso. Sí, tuve muchos mejores premios de Miss Puebla que de Miss México, porque en Puebla me dieron, y no un Nissan austero, sino me dieron un jet equipado, me dieron los tres millones por haber ganado Miss Puebla y los cinco millones por haber ganado Miss México. Entonces, me llevé todos los premios que eran posibles ganar, ¿sabes? Ajá. Un crucero, algo de vestuario y cositas ya no tan importantes. Y en México también me gané un crucero para dos personas, entonces nos fuimos de viaje. ¿El crucero que te ganaste fue a las Islas Griegas o no? No, que este no se me hizo. Ayer me pregunté, ¿a las Islas Griegas? No, no fui a las Islas Griegas, ya he ido a Grecia, pero fue un crucero también. Fui a Ibe, fui a Acapulco, me fui a Disneylandia. En esos tiempos ir a Disneylandia era como que lo típico, pero no, todavía no se me hace irme de crucero a las Islas Griegas. Si es que algún patrocinador... Ya ves, si yo quiero llegar ya a la pregunta para ver si ya se cumplió ese sueño, y el vestido grandote, ampón, y la boda preciosa con toda la familia. Eso sí, eso sí se me hizo. ¿Eso sí? Ah, muy bien. Era un encanto, pero bueno, ese ya se me hizo universo. Ok, bueno, pues ahora nos vamos, ahora vamos al nacional. En el nacional, ¿qué fue lo más difícil que viviste? Híjole, hubo muchos momentos muy difíciles, porque la competencia de 32 mexicanas es muy dura, es difícil, obviamente todas queremos ganar, todas somos mexicanas, cuando estás en un universo hay diferentes razas, diferentes idiomas, diferentes culturas, y yo siento que ya estando en un universo ganas porque ganas, nada más de estar aquí. Pero en mi país fue muy competido, muy difícil, momentos difíciles fue cuando me quitaron el vestido para la final, ya tenía mi vestido, y cuando salí ya se lo había puesto a otra concursante, me tocó otro vestido, se me veía horrible, me vi en el espejo y dije, no, horrible. ¿Qué es con el que ganaste? No, era uno como anaranjado, y me pusieron los accesorios, todo, aretes, todo de Armando Mapú, yo con mis accesorios, todo, me ponen el anaranjado, me quedaba enorme, nada. Y de repente oigo atrás de un rack que están, mete la panza, aprieta, que no le cierra, no le cierra, que no le cierra el vestido a la de Jalisco. Pues que cambie con la de Puebla porque a la de Puebla le quedó grande. O sea, eran solo 12 vestidos para las 12 semifinalistas, y no había 13, o sea, eran 12. Ajá. Menos, ahí se van. Entonces me pasan el vestido negro, que tenía halter aquí arriba, y me lo pongo, quedándome con los accesorios del anaranjado, pero le combinaban, y ya teníamos que salir al aire, entonces yo me lo doblé y me lo metí de aquí, y por eso cuando salgo de Miss México me voy subiendo el vestido, porque el vestido no era, no era strapless, era así como halter. Y yo misma lo doblé y me lo subí, el de motas. Y luego la gente me decía, ay, se veía que ibas a ganar, porque te pusieron el mejor vestido, y sus holanes todo debajo lleno de holanes, hermoso, vestido hermoso. Y ese fue el tercer vestido que rebotó a mis manos. Entonces sí, estuvo interesante. Oye, y cuando te dieron ese vestido, dijiste, ahora sí ya fregué este, ¿sí me gustó? No, simplemente fue tanto el revolotico de vestidos. Yo ya sabía llorado ahí atrás porque me quitaron, a mí me habían dicho que el blanco era mío. Entonces cuando voy, me dijo, no, ya se lo puso alguien más. Entonces me pongo a llorar, y entonces ponte este, y me dan el anaranjado. Me lo pongo, me queda enorme, y de repente no les cierro la de Jalisco, me pasan el de Jalisco, me pongo el negro, que a ella no les va, y ya con ese gano. ¿Ya sabes? Y entonces todo el mundo decía, ay, se va a ganar. ¿Fortuna? Pero yo, ay, me tocó el vestido. Si supieras. Si hubiera salido con el anaranjado, no ganan. Y con el blanco, tampoco. O sea, el vestido estaba espectacular. De verdad, hermoso, hermoso, hermoso. Oye, ¿sabes qué? Por ahí dicen, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Un vestido te puede hacer perder o te puede hacer ganar? No hacer ganar o hacer perder. Sobre todo en mis universos. Lo que pasa es que aquí, como fue el primer concurso en que los votos fueron a Diva Voz, que fue otro momento cardíaco para mí, cardíaco, cardíaco, porque el primer voto es para Puebla. Entonces en ese momento digo, ¿puedo ganar? Y nada, estábamos la de Sinaloa y yo. Entonces ella güera, de ojos verdes, mucho más alta que yo. O sea, totalmente el agua y el aceite, ya sabes. Entonces dicen Puebla, y yo digo, ¿puedo ganar? Me puse nerviosísima. Y de repente, Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa. Entonces yo dije, bueno, no hay otro lugar. Y de repente Puebla, Puebla, íbamos, eran nueve votos, íbamos. Ajá. Entonces yo dije, no, o sea, no podía haber empate. Entonces cuando íbamos. No hay manera, ajá. La última señora se acerca y dice Puebla. No, no, ahí me descojaringué, ya sabes. Y me decía, ajá. Y me lloraba y me dice, ¿por qué? Si todavía no dicen quién ganó. Y yo digo, pues yo llevaba los votos en la mente. Ya, este, así es como gané. Ya es cuando dicen, amé, Puebla, Miss México, pues ya nos abrazamos y todo. Este, pero ahorita llevo una amistad con todas las de Miss México. Tenemos un grupo en Facebook y todas. Liz y yo nos seguimos y tengo amigas. O sea, yo les tengo mucho cariño. Con Perla la quiero mucho, la del DF. O sea, tengo amigas lindas y enseñables y las he visto algunas y eso me da mucho gusto. Oye, por ejemplo, ahorita que dices DF, por ahí escuché en alguna entrevista que dijiste que si no hubiera sido tú, tu fuerte candidata era DF. No, yo siempre he dicho que si no hubiera sido yo, la única que yo le hubiera puesto la corona es a Lorena Burguel, de Sonora. Sonora. Mira, yo, yo, me voy a poner ahí tres taches, qué bárbaro. Y es lo que me puso a escuchar un chorro de entrevistas. A ver. Pero en ti tienes que estudiar la vida y la historia de todas. No, 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 yo me la paso increíble. Y créeme que cuando estoy leyendo y viendo todo, vuelvo a revivir el momento tan bonito que fue para mí, pues, nuestra belleza. Que, bueno, en tu tiempo fue Señorita México, luego cambió a Nuestra Belleza México, ahora Mexicano Universal, ya también hay Miss México, ya tenemos muchos certámenes de belleza y ha ido cambiando. Todo eso surgió a raíz de un conflicto que hubo de Raúl Velasco con el que manejaba con Guerrero. Con Carlos Guerrero, que era el dueño del Señorita México. Y ese conflicto empezó conmigo. Porque cuando yo gano el Señorita México, Raúl Velasco habla con Carlos Guerrero y le dice, préstanos Amanda un año, nosotros viajamos con ella, la llevamos, la traemos. Y Carlos Guerrero le pidió una millonada. Entonces Raúl Velasco me habló y me dijo, lamento muchísimo, pero no me pude arreglar con Carlos y tengo que devolver. O sea, ya no puedo, yo iba todo lo siempre el domingo con mi mamá. A donde iba siempre el domingo yo iba con mi mamá. Y nos trataban como reinas. Los artistas comían en el restaurante del hotel y mi mamá y yo nos íbamos con Raúl Velasco, con Arturo Velasco, con todos los que eran el equipo de Televisa. Digo, siempre el domingo íbamos a un buen restaurante a comer. Nos trataban súper. Entonces tengo experiencias muy lindas de Televisa. Y a raíz de que hubo ese conflicto, entonces por eso empezaron a tener muchos roces Televisa con Carlos Guerrero. Ok, yo fíjate, yo hubiera pensado que a lo mejor no tenías tan buena relación con Raúl Velasco por el tema después que llegaste de Miss Universo y no hablaron de ti en el Miss Universo. Que eso es, me choqué, me choqué. ¿Eh? Pero, espera. Adriana Bascal, o sea, la coronaron mientras yo estaba en Taiwán. No sabes lo que me costó Taiwán, cómo me comporté. Fui la más disciplinada, la más ordenada, la más puntual, la más arreglada. Yo dije, si queda de mí, será mi problema. Pero yo voy a dar todo, todo. Y de repente me hablan por teléfono y me dicen, ¿qué crees? Acaban de coronar a la señorita México y ni siquiera te mencionaron. O sea, no dijeron. No, 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 no. Me da el mal. Tu corona porque está en Taiwán, ya sabes. Están echando todo de su parte para ir a México. Entonces, sí me dolió mucho. Eso sí me dolió mucho. Y cuando regresé a México, pues hubo una rueda de prensa en el aeropuerto. Llegaron por mí al avión y me dijeron, por favor, te estamos esperando siempre el domingo. Y dije, no, no voy a ir. O voy a mi casa, a donde me están esperando. Porque sí, la verdad, sí me sentí. Adriana estuvo en mi concurso. Así como se quedó en Miss México. Tienes toda la razón. Estuvo en la final de Miss Universo. Y entonces, ella también me lo dijo. Y me lo dijeron desde Puebla. Mira, lo acabé de ser Miss México. Y no te mencionaron. O sea, coronaron a Adriana Abascal. Tu corona. O sea, yo fui 87. Ella fue 88. Y nunca dijeron, Amanda no está aquí para entregar su corona. Porque está, de verdad, echándole todas las ganas en Taiwán. Representando a México. Claro que nunca imaginaron que yo iba a calificar en la final. Y sobre todo, a mí, todo el mundo me decía, exreinas, me decían, Amanda, tú diviértete. Porque no vas a calificar. La mexicana nunca califica. Y ya habían sido 35 años que la mexicana no calificaba. Y cuando Anaberta Lepe quedó en cuarto, quinto lugar, eran 20 países los que concursaron en 53. O sea, 35 años antes de mi concurso. Ya sabes. Entonces, para mí, o sea, fue 13, 14 años antes de que yo naciera. Pero que yo naciera, no había calificado a una mexicana en la top three. Entonces, fue algo muy, muy especial. Sí, pero debieron de tener un video grabado por ti. Desde Taiwán. O hecho en México, antes de que te fueras. Agradezco todo este año. Y pues dándole las gracias a las personas. Y entregando tu corona. Porque estoy a punto de competir en Miss Universo. No puedo estar en este evento. O retraso el evento una semana. O sea, no puedo. O sea, entonces eso me dolió. Entonces yo cuando llegué, me dijo, te estamos esperando siempre el domingo para recibirte como mereces. Y le dije, no. Le digo, yo me voy a Puebla. Y ya. Entonces hice un berrinchín ahí. Porque sí, la verdad, en ese momento ya no tenía yo un compromiso, un contrato de tienes que presentarte o tienes que ir acá. Y ya me regresé para acá. Claro, si no lo quisieron en el momento que te tenían, pues porque después tú les vas a hacer caso. Y a ver. Eso ya era una celebridad mexicana. Automáticamente, ya sabes. O sea, porque saliendo del Miss Universo nos fuimos a Disney. Y los mismos muñecos, los muñecos disfrazados de Disney, me venían y me hacían así. O sea, me decían, tú eres la de la corona. O sea, me reconocían. O sea, porque todo el mundo veía el Miss Universo. Todo el mundo veía el Miss Universo. Entonces, lo pasaban por Televisa y no existía el Internet. Entonces, todo el mundo lo veía. Claro. De eso lo quiero tocar ahorita un poquito más adelante. Porque quiero saber cómo cambió tu vida en general después de esta experiencia. Pero me gustaría cerrar el Señorita México primero. Que ya me dijiste que fue lo más complicado. Pero no nos platicaste una anécdota padre que hayas vivido durante el certamen. Todavía no ganabas. Ah, no. Es que me dijiste cuál había sido lo más difícil. Entonces empezaste por lo más difícil. Lo más padre fue... ¿Qué fue lo más padre? Fue todo. Fue todo. El Miss México no fue fácil. En ese momento Carlos Guerrero era muy... O sea, siento yo siento, ¿no? Como dices, el concurso es un... Pero sí, preséntate acá. Y ahora tienes que ir allá. Ahora tienes que ir allá. Y sabes, entonces te daban una hora para arreglar. Y tenías que ir a algún lado de algún patrocinador. O sea, no podíamos dormir. Yo estaba tan cansada. Pero lo mejor fue haber conocido a todas las concursantes. Te digo que tenemos un grupo... Concursamos 32. Y creo que somos 30 o 31 en el grupo de Facebook. Nos falta una, creo, o dos. Que aún no contactamos. Pero de ahí en fuera, haberlas conocido a todas fue algo muy bonito. Fue un reto. El convivio con mi mamá también fue muy importante. Porque ella siempre estuvo conmigo. Siempre he sido hija de familia. Mis papás siempre han sido estrictos. Siempre fueron muy estrictos conmigo. Pero en ese momento yo me ponía de malas. Y mi mamá, en vez de enojarse conmigo, me calmaba. No, no te preocupes, mi hijita. Y me ayudaba a peinar. Y ya sabes. Y como que ese convivio con mi mamá también fue muy especial. Yo creo que fue lo mejor. Oye, eso está padrísimo. Porque aparte tienes a tu mamá que te está arreglando y guapeando y todo. Eso es un súper atresorio tener a tu mamá contigo. De todas. O sea, todo el mundo veía y decía, no, no puede ser. O sea, mi mamá en ese entonces... Bueno, la confundían con Elizabeth Taylor. O sea, hermosisísima. Sigue siendo. Espectacular. Hablamos de 73 años. Entonces, sí, mi mamá paraba el chico. Oye, yo creo que Raúl Velásquez andaba así y dije, ay, madre de Dios. Qué mujer tan guapa. Déjame, le habla Amanda para saludar. No, todo el mundo quería mucho a mi mamá y de verdad, la verdad, espectacularmente hermosa. Guau, guau. Y a ver, entonces en la noche final, ¿tú ya te sentías favorita? ¿En el Miss México? Ajá. No, no, no. Mira, ¿sabes qué pasa? Te digo que ahorita que hay redes sociales debe ser muy difícil concursar. El bullying debe ser muy fuerte. Muy fuerte. Gente con la mano en la cintura puede herir tus sentimientos. Imagínate que nosotros llegábamos a Zacatecas. Iba a ser el concurso de traje típico. Entonces, comprabas el periódico en la mañana y salía ahí, favoritas para ganar, tal, tal. No estás tú. Te daba un down, de verdad. Andabas deprimida todo el día porque decían, seguro gana. Y ponían cuatro o cinco estados. Y dices, híjole, no, no estoy yo, ya sabes. Y de repente llegas a Acapulco y en un periódico dice, entre las finalistas seguro va a quedar Puebla porque está hermosa. Bueno, todo el día andabas de buenas y dices, ya sabes. Entonces, la opinión de los demás en ese momento, y es la prensa, te afecta muchísimo. Entonces, yo siento que si hubiera habido redes sociales, para mí hubiera sido un infierno. Un infierno verdaderamente. Porque estás conmigo. Entonces, son treinta y dos estados que tienen treinta y dos equipos. Y todo mundo le va a ir a la suya. Entonces, ¿qué van a hacer? Atacar a las demás. Que tristemente es lo que hacen ahora. Los políticos, en vez de decir, voy a hacer esto, exhiben a los demás. Entonces, yo siento que las redes en ese momento hubieran sido terribles. Sí, incluso son el tipo de cosas que, la verdad, a mí todavía no me tocó tan fuerte. Y digo, gracias a Dios. Porque hoy, con la facilidad de abrir el celular, mandas un mensaje de odio a quien se te antoja. Estás desocupado. A esta, 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 esta. Y no saben el daño que le hacen a las niñas. Inclusive, pues bueno, hay chicas que han llegado a consecuencias muy, muy complicadas después de eso. Muy, muy fuerte. Y no sirve que sea verdad, pero existe el fotomontaje. Existen las mentiras. Entonces, la gente lo, ya todo el mundo lo vio. Ya sabes. Antes te podían decir, oye, este, que vieron a tu novio con otra. Y yo, ¿quién lo vio? Ahora te mandan el video, te mandan la evidencia, o te mandan, ya sabes, o te pueden lastimar de formas terribles, instantáneas. Y ya lo vio el mundo entero. Y entonces, este, imagínate, si yo me deprimía, porque en un periódico decía que las favoritas podían ser cinco o seis, y no salía yo, y andaba triste todo el día. Imagínate cuando realmente te destruye el mundial en un instante. Totalmente. Oye, entonces, básicamente, la forma en la que tú te enterabas de lo que decía la gente, era lo que se publicaba en el diario de la ciudad donde estuvieras. Exactamente. ¿No había otra? ¿No había fans que fueran a recibirlas a algún lugar? ¿Ese tipo de cosas? Pues fans y gente que les gustan los concursos, sí, siempre hubo. Pero así que se corría la voz, ¿no? Era muy, solamente Televisa, que decían siempre en domingo, van a estar aquí las concursantes, o nos presentaban, o traje de, te digo, el concurso de traje de baño, concurso de traje típico, la presentación en Villahermosa, y la final, chihuahua, digo, en Querétaro. Ajá. Ajá. Pero si hablabas de lo que decía la mala prensa, existía el teleguía, dos o tres revistillas, ahí que, pues hasta que compro una revista que sale una vez al mes, veas una nota, me explicó. Y este, entonces, pues la verdad, para mi gusto, yo siento y le doy gracias a Dios que no había redes sociales cuando yo confuse. Sí, y luego la revista capaz que sale ya que, ya que se terminó el concurso, entonces nunca te diste cuenta, ¿no? Exacto. No, hombre, eso está fantástico. Oye, y a ver, entonces ya, estando en la final, ya este, dice que empate, que se decidió, ganaste, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió Amanda cuando nombran a Puebla Señorita México? No lo podía creer, o sea, no lo podía creer. Por eso yo cuando veo a las reinas de belleza que ganan y dicen, gracias, gracias, yo digo, no, no, o sea, yo creo que Diosito lo quiso que ganara en su universo ahí, porque igual y me desmayo, ya sabes, porque para mí, en Miss México fue lo más difícil, lo más difícil. Sobre todo que yo tenía muchísimo apoyo de Puebla, de Puebla, de poblanos, del comité organizador. De tu gente. De mi gente. El gobierno me apoyó cero, cero, cero. Entonces, este, ese apoyo fue, o sea, fue mucha gente, como fue en Querétaro, pues fue más fácil que fueran de Puebla a Querétaro a que se hubiera sido, no sé, en Cancún o en Chihuahua, ya sabes. Entonces, este, la verdad fue un momento mucho, muy especial. Cuando lo veo, me dan ganas de llorar, porque me pongo a llorar, y a ver, y con una voz de guajolote, ya sabes, dándola, o sea, y no sé qué, y me siento en el trono, y yo, y sigo llora, llora, o sea, no me digas, estaba en shock, o sea, creo que en shock, en shock, en shock, porque así como gané yo, pudo haber ganado Sinaloa, porque éramos las doce, de las dos sacaron seis, después seis, cinco, cuatro, tres, dos, y ya quedamos nada más ella y yo. Entonces, ahí en ese momento es cuando dicen, ahora los jurados de viva voz van a decir, ¿quién quieren que sea el señor también? Y entonces, ahí fue el desempate. No era desempate, pero éramos las dos finalistas, y el jurado decidió bien. Cardiaco, por supuesto, cardiaco. Mucho, mucho. Oye, ¿sabes qué? Otra de las cosas que a mí me gustaba mucho, que, bueno, se ha modificado un poco últimamente en los concursos de belleza, a mí todavía me tocó un espectáculo en vivo, y me imagino que tú, todo tu certamen, absolutamente todo lo que hicieron era en vivo, no eran cosas grabadas, todo lo que hacían era en vivo. Siempre en domingo, siempre en domingo lo grababan en la mañana, o sea, empezaban a grabar como a las doce, acababan de grabar como a las cinco, cinco y media, y a las seis empezaba siempre en domingo. Entonces, siempre en domingo, cuando empezaba antes, lo pregrababan, lo editaban, y ya lo pasaban. Pero tú, el concurso lo llevaste en vivo, todas las etapas y todo fueron en vivo, o dijeron, espérense aquí, vamos a repetir la ronda de preguntas. No, 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 fue grabado en vivo, la gente en público, pero la gente que estuvo ahí me vio ganar antes que la gente lo viera siempre en domingo. Ah, ok, ok. O sea, la gente de Querétaro en vivo, que vio el programa, lo vio en vivo, porque hay lagunas enormes, en este tipo de cosas hay lagunas enormes, y lo vio en vivo, y de ahí lo editaban y lo subían a siempre en domingo. En siempre en domingo empezaba a las seis. El concurso creo que habrá sido como a las doce, no me acuerdo, en Mis Universo, a las nueve de la mañana, imagínate. Bueno, por la diferencia de horario. Pero es en vivo. En Mis Universo, ese sí, si te caes del escenario y te tropiezas, y tienes que levantar, y todo el mundo lo vio, porque ahí sí, ya lo sabes, es el ensayo es tanto, porque Mis Universo es un negocio, y tiene que salir perfecta el concurso. Y los gringos son perfeccionistas a morir. Sí, porque la empresa gana, o sea, ellos manejan en Mis Universo todos los concursos de Estados Unidos, como Mis America, Mis Estados Unidos, Mis Team USA, todos esos los maneja la misma empresa. Sí, además un segundo de ese concurso cuesta millones de dólares. Por eso lo de Mis Universo hace unos años, cuando se equivocan con el resultado, fue catastrófico. Y ahora ya entiendo por qué pasó lo que pasó en mi año, y es muy fácil decirlo, pero lo digo con pruebas de que la gente me lo ha dicho, gente que estuvo ahí y que fue jurado. Ay, no, todavía no me platiquiste, espérame, eso, eso, es joya de corona, y estoy muy emocionada, pero todavía quiero llegar a eso poco a poco, ya que platiquemos todo el Mis Universo. Entonces, Amanda, ganas Señorita México. ¿Qué obligaciones adquiriste como Señorita México? Mira, este, para mí fue una etapa mucho, 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 muy difícil, porque te digo que Carlos Guerrero, que era el dueño de Señorita México, era un hombre muy, muy difícil, hacía sus negocios, sus pactos con empresas o con patrocinios, y entonces me decía, tienes que estar mañana en tal pueblo, yo no voy a ir, le decía yo, si no hay quien me lleve, que me proteja, va mi mamá conmigo. Entonces yo sí, este, te digo, a mí me protegieron muchísimo, muchísimo en mi casa, y yo sí a veces le decía, no voy, y si, es que tienes que estar mañana y no sé dónde, y a ver cómo llega. Entonces, ya sabes, mi papá me ponía chofer, yo iba a México y al aeropuerto, y no se hacían responsables muchísimas veces, y varias veces tuve que decir que no iba, porque me arriesgaban de alguna forma, y me sentía como una cosa, ya sabes, o sea, tienes que estar allá. Sí, pero ¿quién me va a llevar? ¿A dónde voy a llegar? Ya sabes. Entonces, Carlos Guerrero pedía patrocinios de los hoteles, y del avión, o de lo que fuera, para que él no soltara un precio de su bolsa. Pero sí, fue alguien muy, muy difícil con quien trabajar. Y encima de eso cobraban por ti. Exactamente, es un negocio, es un negocio, igual en mis universos, es un negocio. Sí, claro. Y eso no lo entiendes en ese entonces, ya sabes. Tú crees que estás representando a tu estado, y ya sabes, a tu país, y estás muy orgullosa, pero pues es un negocio, es un negocio. Sí, pero además del negocio, tienes todas estas cosas hermosas, que es la fortuna de... Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, viví cosas increíbles, conocí gente increíble, viví experiencias únicas, pero sí, la etapa más difícil, yo creo que fue el Miss México, porque te digo que la competencia era mucha. Y sí nos decimos amigas unas, otras, pero sí, es la competencia, y es muy difícil. El Miss Universo es otro, es un dulce, el Miss Universo ya, ya todas somos reinas, ya estás tan oportunada de estar en otro país, a mí que me tocó Taiwán, fue algo tan especial que no hago más que agradecerle a Dios esa oportunidad. Ay no, qué cosa tan hermosa. Ay, a ver, ¿cómo te preparaste para el Miss Universo? Mira, el año de preparación fue mi, fue la primera vez que tenía un año de preparación, en mí, este, y obviamente no me prepararon en cuestión del concurso nacional, no me prepararon para nada, yo aquí en Puebla tomé clases de historia de México, y tomé clases de aeróbics, y párale de contar, o sea, ni siquiera de maquillaje, de pasarela, de nada, nada, como yo fui piloto, este, México no, en ningún momento me apoyó. ¿Esta foto es de ahí? No, esta es en mi casa, esta me la tomó los castelán aquí en Puebla, que eran los fotógrafos poblanos que me querían mucho, y me la tomaron, este, nada más, porque querían. Ah, ok. Esa foto es de Miss Universo. Es que dijiste clases de aeróbics, y entonces dije, bueno, esa foto aplica, me encantó, está padrísima. Está buenísima. Sí, no, buenísima. De salvados por la campana, ¿te acuerdas? Sí, imagínate, con mi mallón, y mis calentadores, y así todo el mundo me vería ahorita en un gimnasio, y dirían, ¿qué le pasó? Está padrísimo, a mí me encanta, acuérdate que ahorita ya, ya volvieron las modas otra vez. O sea, hay un círculo, y tienen que regresar. Claro. Así que, no fue, no fue importante, este, el, este, yo siento que lo importante, mi aprendizaje en ese año, fue haber viajado por la República, haber ido con siempre en Domingo a diferentes estados, haber conocido gente, estar ante las cámaras, este, eso fue lo que para mí fue lo mejor de ese año de preparación, entre comillas, porque no me prepararon, o sea, del centro de México, cero me prepararon, cero, cero, cero. ¿Y tus vestuarios y todo eso? ¿Qué onda? ¿Se lo dieron? No, México no me dio nada. Yo me fui, este, de Puebla, hablamos con el gobernador en ese entonces, y pedimos apoyo, que necesitaba un traje típico, pues que no, que no me podían apoyar, imagínate. Entonces, aquí en el centro escolar, que es un colegio público, que tenía una escuela de danza, me prestaron la china poblana, y este, y con ese vestido me fui. O sea, como me lo prestaron, y ya regresé a devolverlo. Imagínate, venía así apachurado, y de repente ves el de Venezuela, ves el de que vienen en cajas, ya sabes, en un tráiler vienen las plumas. Y yo llegué con mi trajecito inocente, no. Ya después a México le han hecho unos trajes hermosos, lo he visto. Claro. Pero yo me fui, o sea, imagínate, era yo señorita a México, y el concurso, o sea, Carlos Guerrero y el señorita a México, no me dio un traje típico. A ver, explícamelo. No, 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 pues es que vas a representar a tu país, y esa es la carta más importante para mostrar a tu país, es imposible que no te den un traje típico. Imagínate, me fui con una falda de china poblana y una autóctona, la rucita, la falda, y así me fui. Así concursé en traje típico, o sea, ven mi concurso de traje típico, no manches. Aparte, eso fue la final, pero el concurso de traje típico, iba yo con un caldo de manta, de rayas y una blusa de manta. Así fui al concurso de traje típico. O sea, pero yo feliz, ¿eh? Yo con mi palacate y la cabeza, bueno, como quieras, yo fui feliz. Entonces, para mí, yo no iba a ganar el traje típico, no íbamos por eso, íbamos por ese universo. ¿Me escuchaste? A ver, espérame, porque creo que se congeló. ¿Tú me ves bien? Yo te veo bien, bien borrosa. Pero sí me escuchas bien, es que ahorita te vi muy borrosa. A ver, por ahí, chicos, si nos vemos borrosas, avisen si se va el audio, porque al final ya no escuché lo que me dijo Amanda. ¿Cómo quisiera poder, Arturo Curi? Te mando un beso, se va a enseñar un saludo. Dice, ¿me saludas? Ay, sí, te mandó mensajes, por cierto. También. Mis fans number one, entonces le tengo que mandar saludos. Sí, por favor, como debe de ser. Sí. Oye, y a ver, déjame cambio aquí. ¿Recibiste consejos de alguna ex reina de belleza? Pues Connie Carranza, que es la que era Miss México, me dijo, tú diviérte, gózala, diviértete, no vas a calificar. Porque la mexicana nunca califica. Este, y mira, me llevé una sorpresa. Pero sí, yo puse todo de mi parte y este, ese fue el único consejo. Diviértete, goza, pero no te hagas ilusiones porque la mexicana nunca califica. Ok, ok. Y, ¿tenías alguna lista del Miss Universo de cosas que tenías que llevar o cumplir, aparte del traje típico y el traje de gala? Pues yo ya ni me acuerdo, pero yo creo que sí nos dio una lista de que teníamos que llevar trajes de hotel, trajes de noche, ropa casual, ropa para hacer ejercicio, cómoda para los ensayos. Y aquí en Puebla, una boutique me hizo un préstamo de ropa y tuve que firmar un documento en ese entonces de 22 millones de pesos. O sea, te digo que no me dieron vestuario, no me dieron, yo me fui con una mano delante y otra atrás, y con lo que mis papás me dieron en ese momento a mi papá, yo me compré el vestido para Miss Universo en Dallas, me fui y lo compré, y con ese concurse, o sea, yo me lo compré. Te explico esto. Son cosas fuertes, y dices, llegar tan lejos, en un país tan lejos, y con cero apoyo, no fue nada fácil. Oye, y más ahorita, ahorita que estás diciendo todo eso, porque todos piensan que, ay, reina de belleza, truenas los dedos, y ya te apareció el vestido, ¿no?, cosido por los ratoncitos, y el maquillaje espectacular, el cabello, todo lo que tienes que llegar, es carísimo ser reina de belleza. Estás representando a tu país, o sea, que... Es un trabajo. Oye, toma, o sea, te apoyo para que brilles en el extranjero. Lo que pasa es que la mexicana nunca había brillado en Miss Universo. Entonces, bueno, sí, en el 53, creo que no había ni televisión, no me siento, pero bueno, es... Y de repente, hay cinco años después que la mexicana no califica, pues entonces lo ven como que no, de por sí ni siquiera va a pasar. Porque bien o mal, yo fui la primera que rompió ese... Sí, claro, por completo. Y también para pueblos. Y si lo ves... Sí, claro, porque fui la primera mexicana, y la primera pobreza en México, entonces fue algo muy especial. Totalmente. Sí, el tema es muy complicado de lo que llevamos para Miss Universo. La gente como que no lo entiende, pero todos los pasos, todo lo que haces, todo cuesta, ¿no? Así como decías tú, mi papá me tenía un chofer, ya me traían. Todas esas cositas cuestan y se necesitan. Ahorita el teléfono, lo que tienes que estudiar, pues los maestros no son gratis, tampoco te regalan todas las cosas, pero gracias a Los Ángeles, que luego nos cruzamos en el camino, son los que nos dan cositas, y pues bueno, tú firmaste un pagaré para llevarte tu traje típico, y lo regresaste, pues bueno, ya tuviste traje típico, y no lo tuviste que comprar. Entonces, pues bueno, son mañitas que luego agarramos las reinas de belleza, pero que sepan que meterse en un concurso de belleza no es nada barato. Y a ver, ¿ahora qué opinas, Amanda, del tema de violencia simbólica? De que hay una iniciativa para que no, para que los gobiernos no apoyen los certámenes de belleza. Pues qué triste, ¿no? Porque todo depende, también es que los concursos también han cambiado mucho, o sea, mucho. Tuve la belleza del 53, la belleza de los 80, la belleza de ahora, ¿no? Te vi a ti en traje de baño, ya quisiera yo esas piernas musculosas hermosas que tienes. O sea, pues bueno, cita, ya sabes, chonchita, de repente fue destilizándose un poco más. Ahora salen con unos músculos que dices, ay, ya sabes, y flacas, 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 flacas. Entonces ha cambiado el parámetro de escoger a la belleza. Entonces, muchas veces la belleza, para mí el visuniverso es una belleza integral. No puede ser una cara bonita, o sea, una cara bonita cualquiera. Pero si no conjugas lo de adentro con lo de afuera, pero pierdes porque pierdes. No funciona. Yo veía belleza sin un universo. Abría la boca y yo decía, no, no puede ser. O mujeres que no eran tan hermosas, pero las oías hablar, como Cecilia Boloco, que en ese entonces, para mi gusto, no era tan bonita, pero entraba a un cuarto de 5,000 personas y sentía su presencia. Tenía un garbo, una elegancia, no era muy alta, era sencilla, y su presencia la sentía, simplemente con su aura, ya sabes. Entonces, a mí me encantaría que, sobre todo el concurso, debe de apoyar. Porque el concurso lo que hace es buscar patrocinadores, y los patrocinadores tienen que pagar todo eso. Lo que pasa es que luego uno solo se quiere quedar con toda la torta. Entonces, a lo mejor se vuelve ya un conflicto de intereses. Pero yo no sabía esto que estás diciéndome de los gobiernos, que ya no quieren apoyar. Yo sé que hay políticos que están, políticas que están atacando, y que siempre ha sido lo mismo, desde el principio. Todo depende cómo lo ves, cómo te comportas. Yo siempre me sentí respetada, jamás me faltaba un respeto. Sí, traía traje de baño, ahí no existía el bikini en estos momentos en los concursos. Entonces, concursé el traje entero, Miss México traje entero. Es más, el traje, si ves el concurso Miss México, trae aquí una banda de color diferente al traje de baño, porque estaban tan altos los vestidos, los trajes de baño, que prohibimos, no me lo pongo. Y dijimos, yo no me pongo, yo así no salgo a concursar. Y tuvieron que agregarle ese pedazo extra, si tuve ese traje de baño de Miss México, le tuvieron que agregar un pedazo extra, porque estaban demasiado elevados, y dijimos, así no, vamos a concursar. Y eran trajes de baño enteros. Ahora ya usan bikini, digo, ha ido cambiando mucho. Todo depende también de tu comportamiento. Ha habido reinas de belleza también que han dejado mucho que desear, ¿no? Que su comportamiento, que se meten en narcotráfico, o que se andan con gente que está metido en negocios, pues también queman un poco la imagen de lo que es un concurso de belleza. Pero yo siento que sigue siendo algo lindo, siempre y cuando haya respeto para la mujer. Y que se olvide que nada más es un negocio. Digo, a mí me encantaba cuando viajaba mi mamá conmigo, y estaban todas las mamás. Vías a las mamás en la chorcha, esperándonos del ensayo. Las mamás todas juntas, esperando que llegáramos de algún evento. Y se hicieron amistades. Entonces, estuvo muy lindo que estuvieran las mamás. Entonces, cortan el presupuesto. Imagínate, antes éramos 64 horas que viajaban, y ahora son 32, porque no hay un acompañante para cada habitante, ¿no? Entonces, imagínate, íbamos a Zacatecas, éramos 32, y eran 32 habitaciones, porque cada una íbamos con nuestro acompañante. Ahora no. Ahora cortan esquinas, y ahora ahorran, igualmente a cuatro, a un cuarto, ya sabes. No sé cómo le hacen. No sé si lo hacen así, no lo sé. ¿Por qué he perdido contacto? Sí, bueno, a mí me tocó que tenía una compañera de cuarto, y todas éramos dos niñas por cuarto, que también se me hace muy padre, porque tienes esa convivencia con tus compañeras, y lo vives de una manera diferente, y sí es una experiencia que no olvidas, ¿no? Porque estás compitiendo con alguien, pero se convierte en tu amiga, porque duermen juntas, comparten el baño. Es correctísimo. Se tienen todo, pues le conoces todos los secretos con la persona que estás compartiendo. Y a mí me encanta la idea de que sí sea de esa manera, porque cuando estás tú sola, hasta por cuidar a tu compañera, es bueno que estén dos en un mismo cuarto. Sabes que a lo mejor un día, pues está triste, o está deprimida, o el hecho de haber dos personas en una habitación, pues bueno, es cuidarse una a la otra. Pero, no, te decía de lo de, resulta que salió una iniciativa de unas diputadas, donde ponen que no, que el gobierno, es una iniciativa para no, para que los gobiernos no paguen un peso a los certámenes de belleza, porque los consideran que son violencia simbólica. Pero, a mí me parece, la verdad, que sí es hablar de lo que no conocen, porque las que ya pasamos por esto de los certámenes de belleza, ¿cuánto no aprendes? Hasta, hasta la que queda en último lugar, se llevan mil lesiones. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, y sobre todo, ve quién está atacando, digo, no quiero ser cruel, pero ve quién está atacando. Entonces, dijeras, bueno, era alguien que pudo haber concursado, dices, bueno, a la fuerza le cegó la oportunidad, pero pues es gente que, pues que en la vida ha tenido una oportunidad, o hubiera tenido una oportunidad de concursar en un lugar, en un concurso como estos. Pero las únicas que podemos opinar son las que hemos estado ahí adentro. Si fuera un grupo de exmises que levantan un movimiento porque fueron violadas, emocional, físicamente, que estuvo terrible, porque vivieron la experiencia y no lo recomiendan porque es una carnicería, este, igual, hacia el hombre. Si fuera real eso, que lo haga gente que lo vivió, gente que en carne propia como nosotras, fuimos a los concursos. Sobre todo alguien como nosotras que fuimos a tres concursos, desde el estatal, el nacional y el mundial. Claro, y ¿sabes qué? Mira, todo eso sale a la luz. Ve ahorita en Hollywood cómo se ha destapado todo este asunto de abusos y cosas. Todo sale a la luz. Y, bueno, a mí, yo viví un certamen precioso. La verdad es que Lupita, pues el certamen era de Lupita Johnson en ese entonces, de nuestra belleza en México, nos tenía súper bien cuidadas. Nunca me faltaron al respeto y viví algo muy bonito y siempre me sentí segura y la verdad es que eso yo se lo puedo decir a todo el mundo y no tengo nada que ocultar. Mi integridad estuvo intacta y de eso yo creo que son de las cosas más valiosas en un certamen. Oye, pero por ahí pusieron que diga Amanda Olivares, México. A ver, ¿cómo lo dijiste? ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que los ensayos, tú sabes que ensayas día y noche, 14 horas al día, nos dijeron que solamente podíamos decir nuestro nombre, el país y el, este, o sea, el país y tu nombre y nada más, ¿no? Entonces yo, todos los ensayos, Amanda Olivares, México, ya sabes, y a la hora de la final que es en vivo y que no lo pueden editar, llego y digo, Amanda Olivares, and I'm proud to represent Puebla, Puebla, México. Pero sí, tuve que mencionar Puebla, Puebla, México. Oye, es que son los momentos que aquí los fans quieren recordar, por eso dije, se lo tengo que mencionar, ella lo tiene que decir, quieren escucharte. Sí, dije, yo orgullosamente represento a Puebla, Puebla, México, pero sí, esto fue un momento que me quedé bien, pero yo muy mal portada, todos los ensayos, súper bien, Amanda Olivares, México, ya sabes, y ya, a la hora de la hora, me gusta de representar a Puebla, a Puebla. Ay, a ver, oye, por aquí será la que te debía. Ah, ve, el vestido no es strapless, el vestido es halter, así va atrás, se cierra atrás del cuello, en la espalda, pero no me gustó cómo se me veía y me lo doblé. Ajá. Lo doblé y lo metí así y este, y así es como, como gané, ahí ya tengo el trofeo. ¿Quién sabe qué pasó con la caja? ¿Quién me voló la caja del trofeo? ¿Pero tu trofeo lo tienes y no lo tienes contigo para que no lo presumas? ¿Sí? Sí, claro, es que, ¿sabes qué? Entre los muchos mensajes que están mandando, este, dicen por ahí, ay, que nos enseñen sus trofeos, sus bandas, sus coronas, pero, no sé qué tengas, dime, porque aquí están felices. Tengo el trofeo del Miss Universo que es una cosa enorme, la tengo en la sala, this big, o sea, o sea, el del Miss Universo es enorme, este, el de Miss México es el que hizo Cuauhtémoc Zamudio que está costumbrado de oro de 24 kilos, eso lo tengo aquí en el bar junto a mis coronas, este, hay gente que me dice, ¿cómo tienes ahí? Cualquiera te lo podría robar, digo, no meto a mi casa, cualquiera, pero ahí tengo mis coronas bastante quellullas, pero pues bueno, son mis coronas. Ay, no, claro que no. Oye, ¿y no podríamos verlo así con, este, o no agarra la señal allá? ¿En el bar? No agarra, ya lo iba yo a ir a hacer allá, pero no agarra bien y tengo un repetidor allá en el bar. Pero mira, aquí está, esta es mi humilde coronita de Miss Puebla. Ay, está linda, es una tiara como de la reina, pero aparte está conservada perfecto, ¿eh? Esta sí, la de Miss México le falta a la mitad de las estrellas, es cualita la que le dio una de Ana, pero entre tanta puesta, y mira, es que una corona no puede ser así, ni que fuera Minion, o sea, si fuera Minion, pues sí, me queda bien, pero pues con una cabeza de persona, necesita estar como ovalada, entonces está redonda, está así como, es redonda. Ah, por eso, pero tiene que ser, tiene que ser ovalada, ¿no? A ver, póntela poquito para el screenshot de los muchachos, a ver chicos, tomen foto para que nos la manden. Es que ve, ¿quién tiene la cabeza redonda? Ay, pero sonríen, porque van a tomarle foto a la pantalla. Ay, qué padre, eh chicos, mándenos las fotos. Hay hueco aquí, acá, es redonda, redonda, no me digas. Sí, no, sí está mal, sí está mal hecho. Las coronas de mis chinoposclí, y ya saben, la corona de medio metro de alto con 50 mil piedras. Este es mi trofeo crecido. ¡Guau! Pero ves, dice chihuahua. Ajá. A mí me tocó uno azul. Sí, 1987, claro. Y este es mi tesoro. El de mis universos está demasiado grande, lo tengo en la sala. ¿Quieres traérmelo? Está el de mis universos, el trofeo. ¡Gracias! Todos te lo agradecemos mucho. Mira, ahí están todos bien contentos. Es que, ¿sabes qué? Me muero, vi las fotos, y sí vi el trofeo enorme, pero de hecho estoy buscando, porque había guardado una foto, con un trofeo, la foto del trofeo, que me impresioné. Es nada. O sea, tengo esta, pero esta es de México. Ese es el Miss México, ajá. Ajá. No pasa como... Eh, ah. Pero, la del trofeo, por aquí la tenía. ¿Qué bajé tanta cosa? Y se hace oscuro. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. ¡Ándale! Es como ganar la Champions, o el Mundial, ¿eh? Claro, ya tiene 33 años, no tengo... Pero está perfecto. ¡Tenor! ¡Nombre! Y así me va. ¡Vaya la alma! A ver, la monita de arriba. Ya se está descojaringando. Es la monita del Miss Universo, ¿va? Sí, pero es la que en ese entonces tenía. Ajá, ya, hasta tiene un cetro. ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Es el universo, porque ahí está el aro del universo y las estrellitas. ¡Qué regalazo nos acabas de dar, Amanda! Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, ahí están. ¡Ay, no! De hecho, luego subes unas fotillas para pasarlas también yo. para todos los que no se metan por aquí para que vean las fotos y luego vayan a ver toda la entrevista completa de este live. Y a ver, entonces vámonos al Miss Universo. Ya que agarramos trofeo y todo esto, entonces, ¿te vas al Miss Universo? ¿Desde el día o a uno te fuiste con toda tu familia y el variachi? No, me fui con mi mamá. Me fui con mi mamá. En Pueblo organizaron un viaje de todas las agencias. Bueno, no todas. Creo que como ocho agencias de viajes ofrecieron un paquete. Iban a Tailandia, a Singapur, ¿verdad? Y incluía una de las paradas era Taiwán y entrar a la final del Miss Universo. Entonces, por eso yo tenía mi loud cheering section que estaba allá arriba y toda la bola de poblanos que fueron al Miss Universo porque organizaron un tour y toda esa gente se apuntó al tour y fueron al Miss Universo. Entonces, sí estuvo bonito. Claro que yo no vi a casi nadie porque nos tenían súper protegidas. Mi mamá se fue conmigo. Nos fuimos aquí a Taiwán pero me da una risa porque voy yo, imagínate, primero volamos de México a Houston para sacar la visa de Taiwán. Entonces, estuvimos en Houston, fuimos a la embajada de Taiwán, sacamos la visa y luego tomamos al otro día el vuelo a Taiwán. Iba yo de traje sastre desde Puebla con sombrero, imagínate, de Puebla a Houston, Houston a Taiwán. Yo llegué como acordeón así y de repente pasa la de Puerto Rico en Pans, ay, hola, Puerto Rico, yo la moto en Pans y se meten al baño, se cambian, yo salgo echa un chicharrín, o sea, arrugada por todos lados, pero muy elegante de tacón todo el viaje, fue más de 24 horas, pero bueno, así llegué. ¿Y te despidió prensa cuando te fuiste al aeropuerto? Pues ya ni me acuerdo, yo me imagino que sí. Lo que fue muy especial fue que cuando yo gané en México, siendo la primera poblana que había ganado en Miss México, el presidente municipal hizo un desfile a través de las calles más importantes terminando en el Zócalo en Palacio Municipal para felicitarme por el Miss México. Yo no quería salir de mi casa, yo dije, no va a haber nadie en las calles, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo ahí en un coche y saludando gente y dije, no, le dije a mi familia, tú te parás en la esquina y tú en la otra porque si no, ¿a quién voy a ver? No sabes la cantidad de gente que salió, cómo me recibieron, yo no lo podía creer, o sea, fue algo muy especial. Obviamente, después de Miss Universo, el desfile estuvo impactante. Las escuelas me desfilean. Por supuesto. Una cosa estupenda, de verdad, de verdad. Fíjate que me puse a buscar a ver si encontraba un video de tu arribo, de la bienvenida tan hermosa que te dieron, pero no pude conseguirlo. Sí, yo creo que ni yo tengo videos de cuando, tengo fotos y así de cuando me recibieron, cuando me asomo de Palacio Municipal y veo forrado de gente, ¿no tienes una idea la cantidad de gente? No se les dio tortibonos, no les dimos pelota, no les dimos fotos. Ahí afuera, un cariño, no sabes qué bonito, o sea, yo creo que son los mejores regalos que pude tener fueron los dos desfiles bienvenida que me dieron en Puebla. Claro, recibir todo el cariño de tu gente y más cuando vienes con la frente en alto del super papel que hiciste, pero a ver, todavía no ganas Miss Universo, espérame, todavía no ganas Miss Universo. Estamos en el concurso. Primera impresión, ¿cómo te recibe Taiwán? Ay, a mí me encantó, lo que pasa es que los primeros, creo que habrán sido como dos semanas o diez días, estuvimos en el CKS, un hotel del aeropuerto bastante equis, porque donde iba a ser el hotel CD, el Asia World, que está en el mero centro, un mega hotel, estaba lleno, se cuenta, entonces nos tuvieron unos días primero en el CKS, que era un hotel del aeropuerto, que era un hotel, como llegar al hotel del aeropuerto, ¿sabes? O sea, no había nada más que nada alrededor, entonces los primeros días estuvimos ahí, ya después nos pasaron al CKS, que era un, el Asia World, más bien, en el centro de Taiwán, espectacular hotel, nos recibieron súper bien, fuimos llegando, nos llevaron a escoger nuestros zapatos, entonces esa foto, hay una foto, estoy agachada así, acababa yo de, escogiendo nuestros zapatos, porque teníamos ciertos zapatos que todas teníamos que tener iguales, entonces fuimos a escoger los zapatos, de nuestra talla, y ahí nos tomaron una foto, que es la que sale en la revista de Miss Universo, o sea, llegando del avión, y ya nos tomaron esas fotos, y esperaba que llegaran todas las demás, y ya vas al restaurante, y vas viendo, pues, a cada país, te dan tus bandas, para identificarnos todas, y este, fue algo muy especial, la verdad, mi mamá estuvo siempre conmigo, ahí en el CKS, mi mamá estaba conmigo, cuando nos pasan al Asia World, ya nos pusieron con nuestras compañeras, ahí me tocó con Escocia, y se llamaba Amanda, curiosamente, ¿con Rusia? Escocia, Escocia, es que se cortó, ok, Escocia, y se llamaba Amanda, entonces, chistoso, porque las dos nos pusieron ahí, ella de Escocia, y yo, poblana, mexicana, pero nos hicimos un grupo padre, las latinas, obviamente por idioma, por cultura, o sea, te haces tus bolitas de amigas, y estuvo hermoso, en Miss Universo estuvo lo máximo, muchos ensayos, muchos ensayos, ya lo sabes, ensayas un mes, para un evento de dos horas, pero... Claro, te quedas sin zapatos, sin pies, perdón, de tanto caminar en tacones, y nos ponían chocolates y plátanos, y yo, que quería bajar de peso, porque los desayunos, no podías faltar, no sé si te pasó, no puedes faltar, ni una comida, ni una cena, así no desayunaras, tenías que presentarte, y los desayunos en el hotel, eran unos buffets, que decía, yo no quiero, no quiero, no quiero, y no, o sea, yo subí de peso, yo estoy segura que subí de peso, es más, en la semifinal, que fue la final que hacen antes, el ensayo, mi papá me vio, y dijo, no, no, estás bien gordita, y es que, ¿cómo? Y pues, es que no podía dejar de comer, estaba todo. Pero aparte, a ver, en ese momento, la belleza era diferente, era vista de forma diferente, tenías que tener curvitas, ¿no? Estaba muy flaquita, no se veía bien. No, y la gordita tampoco, digo, había a lo mejor, dos o tres que no estaban tan delgadas, pero no, todas estaban bastante bien, bastante bien, pero, este, pues sí, me presentaba todos los desayunos, eran deliciosos, y de ahí nos íbamos a los ensayos, y los ensayos te ponían chocolates, así, Hershey's, Mickey Whey, todos, y plátanos, por la potasio y todo, ¿no? Entonces, mi delito, tomar un plátano, abrirlo, ponerle tres M&M's y morderlo, y tres M&M's y morderlo, creo que desde Miss Universo, no lo he vuelto a hacer, pero era mi pecado de, fascinaba comerme mi plátano con M&M's. Eso suena rico, eh, lo voy a intentar, yo soy súper frutera, de hecho, lo que sufro mucho luego, cuando te vas de viaje, es que no en todas partes del mundo, hay muchas frutas, como en México, entonces, eso me hace sufrir, y a mí me tocó en el Miss Universo, que Venezuela me dijo, no comas plátanos, mejor come tomate, el plátano engorda mucho, que no sabes. Sí, pero es que es un plátano, y nos rodaban, y con el hambre, y los estallos, entonces, ¿tú fuiste a Venezuela? No, 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 yo fui a Brasil, pero Miss Venezuela, era el mejor cuerpo del certamen, está espectacular, aún sigue estando espectacular, este, y ella así, no, no, no comas eso, pero, pues me regañaba ahí a medio buffet, y pues, yo sí, me hacía chiquita, pero sí me comía mis plátanos, y las frutas, y yo creo que era la única que, las europeas y yo éramos las amantes de, de todas las frutas, como que, todas las latinas iban súper enfocadas, a ver, en tu tiempo, ¿cómo te fue eso? ¿Cómo era la competencia de las latinas? ¿Eso existía en ese entonces o no? Porque ahora la rivalidad siempre se hace normalmente entre las latinas. No, 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 mira, con Jaira Vera, que era Miss Venezuela, me viajaba súper bien, la de Chile, encantadora, la de Honduras, vive, ahorita vive en Dallas, es vecina de mi hermana, nos vimos la otra vez, que es su casa, imagínate la casualidad que de Honduras, acabo viviendo en Texas, y a la vuelta de la casa de mi hermana, entonces. No, bueno. Sí, las latinas nos hicimos muy amigas, no hubo, mira, a mí, Patricia Jiménez, que era la de República Dominicana, era muy mi amiga, se me hacía guapísima, y así como digo, que si no hubiera ganado yo en su universo, ¿a quién le daría yo la corona? Hubiera sido a Patricia Jiménez, la de República Dominicana, que pasó a las 12, pero ya no pasó a las 6, a las 5, entonces, este, eran 10, de las 10 a las 5, y este, a mí se me hacía guapísima Patricia, ella tenía a un maquillista, le ponía pestañas pastizas, y la peinaba, era lásia, y todos los días salía con unos chinos hermosos, que decíamos, ¿qué cabello? No sabíamos que era lásia, jamás la vimos lásia, porque la peinaban en las redes, para salir espectacular, como se tiene que la peinar, entonces, este, hubo ahí varios, chiquillos. Ay, ya ves Amanda, si llevaste mariachi, también te hubieras llevado ahí un estilista en la maleta. Y llevaban unas matracas, los mexicanos, los cobranos, con mariachi, hijo, you have your mariachi band, no, es cierto, eran los cobranos con matracas, aparte estaban con la cola, arriba, pues sí, entonces, ahí estaban con las matracas, pero no, que va a haber mariachi, ¿cómo crees? Ah, no, mira, yo sí pensé, yo dije, ay, pues llevó mariachi, todo, ¿qué coquetaría? A mí me hubiera encantado también. No, ¿cómo crees? No, te digo que me fui con una mano delante y otra atrás, no, 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 para nada. Pero es que si los mexicanos somos ruidosos a morir, nos encanta el argüende, ¿eh? Enormes, así de, entonces sonaban fuertísimo, estaban, te digo, hasta. Las matracas del estadio. Sí, te das cuenta. Por eso te dieron tu trofeo como de mundial. Ya ves. Por una super forra también. Oye, y a ver, por aquí tengo, ay, no te pregunté, ¿cuántas maletas llevaste? Porque antes podías echar todas las maletas que querías hasta ocho sombreros en cajas. Dos maletas yo creo, mi mamá otras dos mi papá nos alcanzó como diez días antes de mis universo y llevaba en la maleta otra maleta, souvenirs y regalos para las demás, porque les llevo un regalito a cada una, ya no me acuerdo pero les di un regalo a cada una de las concursantes y sí, o sea, pero no te creas que fue, y nunca salimos o sea, jamás salimos de compras, nunca nos dejaron nos cuidaron tanto yo les decía a mis papás, porque yo estaba en un piso y nos tenían con policías, mujeres en las puertas de los elevadores, nadie podía entrar a eso de nadie entonces había mujeres policías que solamente nos dejaban entrar a las concursantes ni mi mamá podía subir a mi cuarto, nadie entonces yo le decía a mis papás por teléfono, voy a bajar hablaba de su cuarto que estaba en el mismo hotel, le decía yo voy a salir a las seis de la mañana a no sé dónde, mis papás en la mañana nada más en el lobby para vernos pasar, les daba yo un beso y me salía casi no los vi porque estábamos con sí, corto, corto el corto, corto, largo en la vida me dijeron corto, corto, largo y en la vida lo hice pero bueno oye, yo sí lo tuve que aprender porque cuando gano pues yo saludo como como político y aparte tengo las manos bien grandotas entonces ya te imaginarás que en mis fotos salgo así con mi trofeo de un lado y la mano así que parezco no sabes, yo así le pongo un beso a mis papás que estaban siempre conmigo fue emocionante bueno, por eso el corto, corto, largo es muy bueno para las mises porque sí sale bonita la foto si haces eso a ver sí, no para que salga linda la foto a ver otra pregunta el inglés en tu tiempo hoy sabemos que el inglés es clave para ganar un Miss Universo en tu tiempo ¿qué tan importante era el dominio del inglés? porque tú hablas perfectamente inglés pues sí era importante creo que sí era importante este cuando tienes un traductor para empezar la realidad de lo que dices por más que lo quieran traducir nunca va a ser exactamente yo cada vez que veo un concurso y veo que traducen yo digo es que no dijo eso o le echan un poquito más o les falta comentar algo más y siento que ahí pierdes un poco de la esencia de realmente lo que quieres decir de lo que quieres contestar entonces siento que a mí como Miss México me ayudó muchísimo porque anteriormente no creo que las mexicanas bueno es que como no las entrevistamos la mayoría porque no llegábamos muy lejos este pero sí siento que es muy muy importante a nivel vida o sea a nivel no ser Miss siempre el inglés debe ser muy importante para mí y bueno en mi idioma americana yo nací mi idioma materno es inglés entonces yo desde que nací me he hablado en inglés yo a mis hijas desde que nacieron les he hablado en inglés y son bilingües desde que nacieron porque les enseñaron su sitio más al mismo tiempo fantástico eso está padrísimo padrísimo que es una gran ventaja para ellas por completo ah pues mira ahí ya tenemos una respuesta de lo que mandaron por aquí y a ver platícanos una anécdota padre que viviste durante el certamen del Miss Universo mira nos fuimos al concierto de Stevie Wonder entonces nos sentaron en así entonces esto es mira hay una anécdota en particular que cuando yo vivía en Estados Unidos cuando estudiaba allá mi papá me hablaba por teléfono bueno nos hablaba y cada vez que contestaba me decía I just called to say I love you y es la canción entonces cuando yo trabajaba yo en una joyería y empezaba a cantar y yo ya sabes me emocionaba y esa canción para mí es muy importante entonces estando durante mis universos Stevie Wonder tuvo un concierto en Taiwán y fuimos y estaba yo en primera fila y junto a mí casualmente estaba su manager cosa que yo no sabía entonces me habló conmigo me dijo que eran mis humanas y no sé qué me hice datos y dice te voy a mandar una foto de Stevie autografiada entonces me lleva con él me toma una foto con él y las ponen en el heraldo de México a nivel nacional entonces fue algo muy especial una foto con Stevie Wonder cuando Stevie Wonder es el que canta la canción que mi papá siempre me cantaba entonces fue algo fue algo especial fue un detalle especial para mí de la salida porque estuvimos muy muy guardadas muy guardadas Diosidencias dicen por ahí ya estaba marcado no cualquiera esto está increíble esa anécdota me encantó estuvo muy especial bueno si me pongo a pensar lo hubiera estudiado para acordarme tantas anécdotas tan hermosas luego decir ¿por qué no dije esto? ¿por qué no dije lo otro? pero bueno eso fue algo muy especial en Taiwán y lo más difícil lo más difícil los ensayos mucho ensayo mucho ensayo mucho ensayo te digo que la noche no sé si con el estudio fue igual que el día antes del Miss Universo hay un concurso con todo el baile el trato venden boletos que no son la final venden boletos a los mismos del país para que se llene el público hay show espectáculo todo y es un ensayo de timing sobre todo para que todo salga perfecto entonces cuando pasamos todas de ese momento escogen a 10 de 10 a 5 4, 3, 2 y cuando quedan 2 ahí se acaba el programa entonces fuimos a la noche de espectáculo de la noche y me escogen a mí entre las 10 entonces cuando regresamos al hotel me dice mi papá ¿te gustó tu premio de consolación? y yo dije ¿por qué? mi hijita obviamente las que pusieron hoy no van a pasar mañana no sabes cómo me apachurré no sabes me dio un down no, 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 no ay qué feo pues me puse súper triste la noche anterior y que me siento y que me escribo una carta y como el concurso era a las 9 y a las 9 y cuarto ya sabíamos quiénes eran las 10 puse Miss México urgente 9.15 AM y en mi tocador de México me lo puse así y era una carta de autoconsuelo para mí si no pasaba a las 10 entonces era Amanda Dios sabe por qué pasan las cosas ha sido una experiencia famosa bla, bla, bla yo autoconsolando a mí misma entonces doblé mi carta la puse en un sobre y la puse así en mi tocador salí a concursar y como salía a las 10 pues nos pasaron a otro vestidor y nunca vi qué pasó con esa carta nunca la leí a Dios gracias no la tuve que leer y ahí se quedó no la necesitaste ya ves también te la quitaron de tu vida porque no necesitabas el consuelo bueno eso lo vamos a platicar porque también estuviste aruñaste la corona mundial te la ganaste obviamente pero no lo sabías no lo supiste hasta años después pero todavía no llegamos a eso pero ya casi ya casi ya casi estamos ahí a ver háblame de tu vestido que llevabas para la preliminar que por ahí los fans preguntaron muchísimo el que tengo una ombliguera ajá es uno largo este bordado a mano debería de saber el nombre del diseñador que lo hizo debería de saberlo este un diseñador lo hizo me lo prestó para llevármelo a Taiwán y realizándolo devolví también me prestó su vestido quién me prestó vestido creo que Connie Carranza vestido también es México no sé quién más o sea porque necesitábamos vestidos de noche y yo la verdad de esos con tanta lentejuela y no tenía tanto y como dices es un dineral y para mis universos al final te digo que compré mi propio vestido este y no creas que era único ni de diseñador o sea había 10 iguales compré mi talla y es el que me llevé a Taiwán o sea no cualquier hubiera visto ah tengo el mismo porque no era un vestido ni único ni exclusivo ni diseñado para mí este pero pero a ti te hacía feliz y te sentías divina en él y te veías espectacular entonces pescaditos estaba bordado de pescados y yo soy piscis entonces pues para mí se me hizo algo así como simbólico y es el que usé para exactamente la preliminar y ya en la final usé mi vestido ah y y la historia de tu vestido ¿hay algo especial? no no lo compré en el World Trade Center en una boutique de vestidos pero hubo alguna señal así como los pescaditos ¿hubo alguna señal en ese sentido? no y fíjate que no y ves los vestidos que llevan por ejemplo el de Venezuela lleno de espejos espejitos espejitos este con ese llegué a la final bueno eran millones eran millones este claro tenía llevabas algún amuleto o tenías alguna cábala o algo no 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 solamente me 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 sostenía de Dios me acuerdo cuando gané el mismo antes de que me preguntaran la pregunta le digo digo Diosito no me dejes hablar no me dejes hablar habla tú por mí por favor yo estaba congelada digo viste cuando gano casi me desmayo entonces yo dije Diosito no me dejes hablar y cuando cuando contesto y paso y todos me aplauden me dijeron ahí ganaste ahí con tu respuesta salimos de haber ganado y dicen oye ¿qué te preguntaron? no me acuerdo no me acordaba hasta que no vi el video no me acordaba qué me habían preguntado y qué había contestado o sea efectivamente Dios habló por mí y la verdad mi respuesta la veo y digo ay qué bonito contesté la verdad pero sí estaba yo el apoyo siempre siempre me he encomendado a Dios y este y Dios era mi compañero yo decía si es para mí dámelo si no quítamelo pero me lo dio y al mismo tiempo me lo quitó porque pues porque era lo que estaba escrito ¿no? en mi historia pero el haber estado en las cinco finalistas estando en Taiwán y que fueran Hong Kong Japón Corea Tailandia México estando en Oriente es así como es como si fuera en África y salen cuatro negras y una blanca y gana una negra y dices a ver entonces estamos en África y si vas a ganar va a ganar una niña negra ¿por qué no ponen un collage de diferentes países y luego gana en la negra? ya sabes pero aquí era tan obvio que y todo el mundo gritaba México o sea yo cuando llego a la final y todos México ya los franceses británianos pasa Cecilia Boloco y me dice eres mis universo o sea me temblaban las pestañas las rodillas los pies y en ese momento pues cuando estábamos las 10 y de repente yo le tenía miedo a Venezuela le tenía miedo a República Dominicana le tenía miedo a Estados Unidos y le tenía miedo a de las finalistas estaba Colombia pero ella tenía mucho miedo y este ya no acuerdo quién más o sea menos a las asiáticas menos a las asiáticas por favor o sea pero por favor y la que ganó ni siquiera nació en Tailandia vivía en Los Ángeles estudió toda su vida en Los Ángeles ella se metió al concurso porque quería conocer la ciudad donde fue el concurso ya sabes entonces digo pero bueno y cuando estamos a las 10 y de repente de las 10 jalan a la primera México o sea yo dije oh my god o sea ya es como decía yo oh my god yo dije ahorita vine a Venezuela ahorita vine a Estados Unidos ahorita vine a Colombia República Dominicana y la de Noruega que tiene un puerpasazo el más hermoso que he visto en mi vida y este y paso yo y no puede ser o sea y de repente pasan las asiáticas yo me quedo así y dije me hubiera imaginado todo menos eso la de Japón bueno nadie la la de la pestaña postiza y la de Corea la de Corea era toda no hablaba ningún idioma entonces ese día le pusieron pestaña postiza a ella había varias con pestaña postiza pero hoy en día todo en la vida en la vida sí claro hoy es ley hasta de cuatro se ponen ya me he puesto totalmente entonces yo en la vida me he puesto a lo mejor pestañas cuatro veces pero ni para mis pueblos ni para mi México ni para mis universos me maquillé yo sola me peiné y para la boda ya se me acabó la batería necesito un caso para la boda no ni para mi boda para esta boda sí la segunda boda sí para la primera no no de verdad yo creo que me he puesto pestañas a lo mejor cuatro veces en la vida no no acostumbro y en mi universo no se me acababa hoy en día las cirugías o sea las mujeres están bueno las venezolanas siempre van a venir este arreglar pero por ejemplo nosotros muchas eran muy naturales o sea no veías tanta cirugía como ahora que estás viendo todas o sea muy operadas o sea yo a Dios gracias hasta ahorita no tengo ni botox ni me he operado la cara nunca me he tocado no soy ni crema estás espectacular qué bárbara pero pues ya ha pasado muchísimos años no 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 qué bárbara no hombre guapísima oye pues pasa el tip de belleza compártelo hay que compartirlo no hay que compartirlo a medias no yo soy de agua y jabón perdón es que estoy poniéndome este porque ya se me acabó la fila yo pensé que iba a durar como una hora pero hablándose de dos si la pongo al revés se voltea la imagen o quedamos al revés ah quedas tú de cabeza uy no tú quedas de cabeza no ya ya lo puse acá y así sea a lo mejor le puedes poner entre dos libros y ya queda ahí parado yo así le hago no worry te digo que tengo una experiencia brutal en estas cosas sí yo pongo dos libritos y ya medias pongo el teléfono y ya como que ahí se puede tener el cablecillo ahí estamos más o menos bueno es que estoy muy acá ya por ahí seguimos ok entonces después de la preliminar ya te sentías este que clasificabas en el top no al contrario te digo que o sea por el comentario de tu papá sí obviamente no van a pasar mañana y de las que pasamos creo que tres pasamos es que sabes que lo que pasa es que hay dos eventos uno es la preliminar que sí también es de boleto y cobran la entrada y el otro y el otro es un ensayo que va a ser exactamente como va a ser el Miss Universo ahí es donde hay muchas que que clasifican yo no clasifiqué en el Miss Universo pero en el ensayo oficial antes del evento ahí sí pasé ahí me fue muy bien y por un lado te puede emocionar y por el otro lado pues te apachurra ¿no? porque digo ya sabes lo que se siente pasar pero sabes que no es el oficial entonces te digo yo ahí sí me apachurré porque mi papá me dijo fue tu premio de consolación y yo así de sí me medio apachurré pero ya viste lo que pasó no pues te querían ver dos veces a mí no me funcionó pues me dieron mi premio de consolación te digo que me fue muy bien en el otro en el ensayo pero en la final buena no nosotros en los ensayos con Alan Tech todos los días llegábamos a las dos y nunca decían nada entonces todas ensayamos lo que era llegar a ganar la corona pero sin ganar la corona ya sabes o sea llegábamos a la final cinco de diez ya sabes te van diciendo y ahora vienes acá tienes que saber no te digo el Miss Universo nos hicieron hacer un baile aprender un baile que solamente lo bailaban las que no pasaban a las diez cuando a las diez nos salíamos a cambiar había un baile que hacían con la Miss Universo ese yo lo bailé y pasabas y lo ensayabas yo decía ojalá no lo bailé sabes porque solo lo bailaban las que no pasaban pues lo tenías que ensayar ganar pasaras o no entonces yo dije ojalá ojalá y no pase y pues no no bailes estábamos ahí cambiándonos en otro vestidor ay yo tampoco quería bailar pero pues no no me tocó de otra y el que no baila no sale en la foto entonces pues dije por lo menos para la foto pero ay no que bonito ya ahorita me vas a decir que se siente clasificar porque es algo que me hubiera gustado saber algo muy importante yo soy del 3 de marzo el número 3 es para mí es mi número tengo 3 hijas y cuando ensayábamos antes el Miss Universo era tradicional las hermanitas y la canción de When You Wish Upon A Star entonces había una parte en la canción que le tocaba a la que saliera tercera entonces decía la canción When You Wish Upon A Star dice Makes No Difference Who You Are entonces esa parte era tan no sabes yo decía a la que le toque terceras no, no, no le toca la mejor parte de la canción entonces ensayábamos y ensayábamos y ensayábamos cuando me llaman a mí me llaman la tercera yo no me di cuenta en ese momento que era yo la tercera por lo de los ensayos y la canción pero me sacan yo fui la tercera que llamaron no lo podía creer estaba yo extasiada porque ya estaba yo en las top 10 ya sabes para mirar porque el concurso lo sabes es para las 10 entrevista a las 10 traje de baño a las 10 todas las 10 entonces para mí ya estuve en el Miss Universo ya estuve o sea ya estuve presente entonces paso en tercera y cuando paso con mi hermanita es exactamente la parte que yo en todos los ensayos y a la que le toque tercera le toca la mejor parte de la canción y me tocó a mí entonces me tocó aparte de las 66 que éramos de chiquitas a grandes yo era la 16 50 más altas que yo y entonces cuando nos dieron a nuestras hermanitas eran puras niñas de Taiwán de diferentes tamañitos pero eran puras chiquillas me tocó una niña de este tamaño entonces me tocó la más chiquitita entonces no me veía yo tan chaparrita porque me tocó un ratos que ya la hice sí entonces me agacho y la acaricio pues me veo más alta de lo que soy me hubiera tocado una niña aquí al hombro así la abrazo ¿no? pero este esta parte que quitaron de Miss Universo que era tradicional como cuando cambiaron la canción de Señorita México que era Señorita México era como tradicional pero bueno ni modo son cosas que van cambiando y evolucionando pero a mí lo de las hermanitas se me hacía un detalle hermoso de Miss Universo de hecho ahorita te voy a preguntar eso es más de una vez antes de irnos al evento final a ver bueno a que ganaras más o menos ¿cómo has visto que han cambiado los certámenes de belleza y qué te gustaría que siguiera como antes? me encantaría que estuvieran las hermanitas me encantaría que fuera más natural menos preguntas capciosas de política preguntas de racismo preguntas de de aborto ¿me entiendes? que fuera más el Miss Universo está representando a tu país a la belleza a la mujer y ya lo han politizado un poquito o sea como que siento que el hacerles una pregunta capciosa o una pregunta demasiado política o que tengan que ver con diferentes formas de pensar muy fuertes de la gente a mí me gusta que digan ¿quién eres tú? ¿qué buscas en la vida? mi entrevista fue una batería ¿no? cero cero este el decir este es que no está cargando no me di cuenta este el decir yo soy de ti me gusta esto y decir lo que piensas hoy en día las respuestas son muy elaboradas siento que son muy preparadas muchas veces a mí me lo han dicho que les dan la pregunta desde antes o sea les dicen cuál va a ser para que la tengan preparada y lo mío fue muy natural y a mí me gustaría que fuera un poquito más natural este no sé a mí sí me gustan las tradiciones soy muy conservadora y sí me hubiera encantado encantado que hubieran conservado detalles que eran desde un principio de mi universo como exactamente las hermanitas me está cargando estoy de acuerdo mira eso lo hemos platicado con otra lo he platicado con otras reinas de belleza y de repente que algunas dicen no que padre que hoy les hacen preguntas muy interesantes y de actualidad y bla bla y yo digo a veces le exigimos a niñas tan chiquitas porque ahorita ya concursan un poquito más grande a niñas tan chiquitas que den una opinión como si fueran Gandhi que cambien el mundo o sea realmente ya no es algo natural sí entonces las pobrecitas tienen que prepararse en cuestión política y que si te preguntan del aborto si te preguntan en tu país qué vas a hacer para cambiar la pobreza o sea no son políticas no están running for president ya sabes no están buscando una posición política y les preguntan cosas luego demasiado capciosas o que tienen que tener un apoñón que le guste a todo el mundo para que exacto que sea políticamente correcto es el arte de la Miss exacto entonces eso a mí sí a mí me encantó mi concurso me encantó todo 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 de nuestro universo y lo volvería a hacer tal y como estaba me hubiera encantado me hubiera encantado sí eso es lo que me gustaría las hermanitas me dolió muchísimo cuando las las quitaron de nuestro universo y la canción que era tradicional sí yo creo que también tener un himno te hace recordarlo y vivirlo todo el tiempo ¿no? porque todo el mundo nos memorizamos la música del evento y pues toda la familia lo sabe ya escuchas la tonadita y vuelves a a memorar ese día que ya no no sí es que no te escuchaba pero ya me escuchas ¿verdad? sí ¿te estás cortando? no ya yo sí te escucho y te veo bien pero si tú no me escuchas me dices tengo por aquí de hecho a ver mira ay déjamelo volteo espera las preguntas son sencillas o sea no no es que sean sencillas sino que el arte de responder sencillo no es nada sencillo no es fácil porque tienes que ser natural y tienes que hablar de ti misma con que tus palabras hablen de ti ¿no? que den un contexto de 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 quién es Amanda con tus palabras y eso a mí me gustaba mucho y ahora las cosas son demasiado complejas que está padrísimo que sean mujeres empoderadas y que puedan hablar de cualquier tema pero la esencia ¿dónde estás si armaste un discurso? ¿no? a ver por aquí tengo una de tus respuestas en México es Amanda Olivares y ella está estudiando negocio hola Amanda ¿qué tipo de negocio te gustaría ver en? bueno me gustaría tener mi propio negocio y creo que me gustaría tener un bote con una de tus exclusivas y una de tus en mi ketchup ¿y tuviste tu boutique? ¿es que tú? ¿es que tú? bueno mis padres están aquí y un encanto de mi casa y yo me fui a la gente el día que te trajo y me dice pues yo no sé tú me dice yo sé lo que te voy a preguntar así me dijo como diciendo pues yo estoy segura que tienes que pasar a las 10 ya sabes y este muy lindo conmigo me dolió cuando me enteré que falleció hace poco pero este fue muy lindo con los ensayos lindo 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 la verdad este me encariñé mucho conmigo oye a ver ahorita de que respondiste que querías tener una una boutique ¿lo hiciste o no lo hiciste? sí claro me puse mi boutique la tienda de mi casa Amanda's Boutique mi logotipo todo era azul azul tuquesa y este y me encantó me encantó ¿duraste muchos años? pues no lo tuve como todavía tengo bolsas de mi boutique este lo tuve varios años la puse aquí en mi casa después de mi separación fue una situación muy muy difícil pasé por cosas muy muy dolorosas muy fuertes y este y pues me vi obligada a trabajar cuando nunca me habían dejado trabajar estuve casada 15 años mi esposa nunca me dejó trabajar entonces de repente se va y me deja con tres niñas y dice hazle como puedas ¿no? entonces sí estuvo muy difícil este entré a la política cosa que no fue nada agradable porque yo siempre fui antipolítica sigo siendo y este y después puse mi boutique aquí en la casa al mismo tiempo y me encantó aquí está una de mis bolsas que todavía tengo ah ya ven ay gracias por compartir qué padre y seguramente cuando la pusiste se hizo un ruido enorme de que era la boutique de Amanda la que salió en mis universos te digo que no soy tan pública no te creas soy así bueno aquí pero bueno estuvo bien fue más entre amigas yo me traía la ropa de Estados Unidos este me llevaba mis hijas para que en maletas las pudiéramos traer ahora ya no se puede este pero puse se me hizo hace poner mi boutique ay bueno pues también lo escribiste en tu historia como todas las cosas las diocidencias que que has tenido a lo largo de tu trayectoria y a ver por aquí permíteme déjame porque creo que corté un pedacito a ver aquí me quedé la siguiente pregunta es que está platicando no me está cuestionando ay esa pregunta ya te la hice y ya me dijiste que que tú tu vestido grandote y tu boda con tus familiares y todo entonces bueno eso ya me lo respondiste lo que yo quiero decirte con las respuestas con lo que vi me parece tan bonita tu forma de responder tan limpia tan amable tan noble tan educada eso se nota se ve por todos lados entonces no necesita hacer una pregunta complicada para demostrar todo lo que hay adentro y por eso exacto es importante la esencia de la persona y no y no preguntas complicadas ¿tuviste entrevista con el jurado previa? sí claro uno por uno ¿qué te preguntaron? con la campanita ¿qué te preguntaban? pero ya ni me acuerdo hablaba yo también inglés y entonces pasaba yo de uno al otro al otro al otro me tocó Fernando Allende que por eso te digo y es poblano cosa que yo no sabía y estuvo bonito y mira te voy a decir una cosa yo me fui lo más natural posible a la entrevista muchas se pusieron su mejor vestido el maquillaje cargado y ahí me dijeron tú viste natural y yo me fui súper súper natural así ya platicé con todos y estuve súper bien y me sentí muy a gusto del me dio bien chistoso perdón estuve muy contenta con la entrevista con los jurados salí muy tranquila y muy contenta de mi entrevista porque fui muy natural por eso te dije ahorita ni me digas que me vas a preguntar tú pregúntame lo que quieras claro yo soy no tengo dos frentes mi historia sigue siendo la misma algunos de mis fans ya saben todas las respuestas que por cierto quiero mandar un saludo a Juan Carlos Ortiz un nuevo fan que no sabía que tenía y le mando un beso ay mira y tienes muchos más nomás que nombrarlos va a estar muy muy complicado por eso te los voy a mandar esos pero no orale y si no contestas pero te los voy a mandar por whatsapp orale va ayer cuando me mandaste el video para que los pueda leer más fácil orale va cuando te mandé a ver ya 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 volviste ajá ahí está a ver ahora sí qué sentiste cuando clasificaste al top 10 de Miss Universo pues te digo que fue lo máximo lo máximo lo máximo porque te digo ya estoy en el concurso ya llegué a donde quería llegar que mi primera meta era calificar en las 10 para estar en el evento para estar en todo el evento en la entrevista traje de baño traje de noche para mí es ya a lo que vine a calificar a las 10 y cuando me mandan cuando fui la primera que llamaron para las 5 eso fue otro rollo otro rollo de verdad yo por un momento sí me vi coronada ¿por qué? porque éramos las que te digo que fuimos el auditorio completo gritaba México el baño pasó a polvernos me dijo Cecilia Boloco me dijo Amanda felicidades ya ganaste entonces yo en un momento sí dije ya gané pero cuando yo rompo aquel estar en los top 3 que nunca una mexicana había llegado ahí ves como agradezco yo como diciendo lo logré o sea todas mis metas las rompí y a lo mejor yo solo quise llegar ahí porque en el momento de estar en los top 3 ya salí ya estoy acá y fui feliz feliz pero esta noche como debes de saber está la cena de premiación que obviamente en primer lugar le dan medio millón de dólares en premios y en dinero al segundo lugar le tocan 2.500 dólares ahí me tocan 2.000 dólares pero en la cena todos los jurados Bárbara Palacios fue jurado también a mis Venezuela 86 me tomó de las manos tengo foto me tomó de las manos y me dijo Amanda tú eres mi universo créetela eres mi universo y yo ay yo estaba tan feliz que verdaderamente no hile todos los jurados me abrazaron me dijeron you're a miss universe you're a miss universe y yo así como le digo a mis papás que chistoso que todo el jurado me dijo tú eras mi universo y no gané ya sabes porque porque me diría el jurado a mí en la noche de premiación eres mi universo sí como para qué para qué para qué me dice y no pasó de madre a mayores después pasa un año pasando yo me caso tengo una hija tengo dos hijas y cuando mi segunda hija tenía como un año me pidieron que fuera a conducir unos programas con Fernando Allende a Villahermosa que era Miss Diet Coke y una entrevista a las mises en Miss México entonces fui con mi mamá mi mamá vivió en Estados Unidos y dije ven porque nunca fui sola a ningún lado mi mamá voló de Estados Unidos y fuimos a Villahermosa estuvimos un mes en Villahermosa porque primero hice la entrevista de las mises y les gustó mucho como lo hice y dije no sabes que Amanda queremos que conduzcas el Miss México con Fernando el primero el Diet Coke y luego el Miss México entonces me quedé un mes completo en Villahermosa porque Fernando y yo fuimos los conductores de los eventos y entonces en los ensayos porque en uno de los eventos Fernando cantaba con las niñas las niñas estaban ya sabes bien y él pasaba paseaba junto a ellas cantando entonces está María su esposa y estamos sentadas así viendo el ensayo y me dice oye como lloró Fernando el día del Miss Universo y le dije sí estuvo muy emocionante me dice no pero no sabes cómo lloró y yo le digo es que de qué hablas me dice nunca supiste qué pasó y le digo no qué pasó me dice tú ganaste el Miss Universo ya te habían escogido a ti desde la preliminar me dice ya tú ya estabas escogida y por eso metí una pura oriental porque tú ibas a ganar cuando me cuenta eso le digo dime que me estás mintiendo y me dijo te lo prometo y el día de que apliqué con Fernando y nos dijeron a todo el jurado cuidado y abren la boca hubo un error de dedo y te cambiaron de lugar con la de Tailandia porque ni siquiera la de Tailandia iba a ganar ella iba a ser según primera finalista la que iba la que dará en su frente era la de Corea porque venían las olimpiadas de Corea entonces cuando me cuenta eso tú no sabes me llegué al hotel estaba yo sola no 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 ajá y empecé a llorar y dije esa corona era mía o sea todo ese trabajo toda esa lucha todo ese sacrificio era mía esa corona y sabes qué por algo Dios me puso donde estoy tenía yo dos hijas era feliz tuve tres hijas y las amo con toda mi vida y no me echaría un día para atrás Dios sabe por qué ese día la corona no me la pusieron en la cabeza porque mi vida hubiera sido totalmente distinta a la que tengo pero sí dije era mía la corona y pasó y no pasa nada pero me dio gusto enterarme aunque fuera cinco o seis años después que pues que esa corona sí había sido mía ay Dios qué historia y cuando pasa que le quitan la corona o sea imagínate sácala de allá atrás y ven y quítale la corona y pónsela a la otra persona el Miss Universo es una empresa el Miss Universo le importa el show de las dos horas tú lo sabes los ensayos y los ensayos para que en el último minuto porque en el momento que la corona se acabó el programa para el último minuto se echara a perder el concurso y así fue se echó a perder el concurso y todo el mundo habló del concurso de lo peor y este pobre hombre bueno te voy a decir una cosa también le dio rating porque ya les había bajado el rating yo sé en tu año el rating era lo más alto del universo o sea Miss Universo era como siempre en domingo en México me dijeron 800 millones de personas 800 millones de personas habían visto este programa coronal de Tailandia y no podían decir hay un error se la quitan y se la ponen la de México eso pasó hace 33 años pues velo velo el escándalo lo que hubo sí tiene razón subió el rating pero qué triste que ya pongan la corona en la casa y luego te la quiten y se la pongan a alguien que ya pasó atrás es una cosa muy fuerte digo yo sé lo que es estar ahí yo sé lo que es estar ahí imagínate o sea hubiera sido algo muy fuerte y para mí hubiera sido también difícil que hubieran dicho ah no hubo un error México tú sí y quita la de Tailandia que me hubiera encantado porque era la única que me caía pero bueno este pero fue a ver fue doloroso cuando te nombran segunda finalista no me viste yo fui feliz así lancé besos ajá feliz sí pero internamente internamente el decir o sea sí siento que sea para mí sí siento haberme ganado a toda la gente del auditorio no no fui feliz sabes lo que se siente 33 años de miles y miles de personas que te dicen tú fuiste la primera Miss Universo tú debiste haber sido tú fuiste la primera Miss Universo imagínate que te dijeran te lo quitaron digo este te lo regalaron ay porque estabas ahí porque era político porque o sea para mí el que me pongan una corona sin tenerla en la cabeza vale más que lo que tú quieras vale mucho más esa corona simbólica que la gente ha puesto en esta cabeza te lo prometo o sea vale para mí o sea me siento tan halagada me siento tan bendecida y agradecida créanme no he leído ni un mensaje porque no puedo hablar contigo y leer pero este quiero leer todos los comentarios les agradezco a todos los que han escrito porque verdaderamente viven en mi corazón y alimentan mi alma de una forma muy 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 esencial no 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 y te adoran han mandado aquí millones de mensajes yo bueno ahí medio leo un poquito pero por estar en la plática y son muchas cosas que vamos diciendo sobre la charla pero mira por ejemplo ahí en la Amanda con corazones te amamos Amanda te amamos Amanda ay pongan ese te amamos muchos a ver a ver si es cierto porque lo ponen y lo ponen pero vamos poniéndolo todos juntos a las dos para que les lleguen no hoy hoy es tu día y la verdad es que yo me siento súper halagada de que hayas aceptado esta charla Amanda de verdad y recordar todo esto y y a ver tú dime una cosa cuando te enteraste de esta de este error tú en algún momento te dio coraje o o lloraste ahí y ya al día siguiente como si nada ¿cómo cambió en ti el haber sabido eso? nada 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 si me hubiera enterado esa noche las cosas hubieran sido diferentes ¿qué hubieras hecho? me hubiera dolido mucho y a lo mejor hubiera hablado no lo sé no lo sé a mí Fernando Allende hace 33 años me dijo si algún día te entrevistan te preguntan es que yo te lo dice pues yo fui jurado de tú mis universo y nos dijeron que no podíamos decirte una palabra que porque ya habían visto coronar en Tailandia y así se iba a quedar entonces este para mí fue muy especial haberme enterado con dos hijitas ¿me entiendes? con una familia o sea mi vida era lo que yo siempre busqué yo jamás dije yo quiero ser artista yo quiero ser conductora yo yo cuando regreso del mis universo creo que fue la etapa más difícil de todo el rollo de los concursos porque empecé a recibir muchísimas presiones para que ingresara yo al medio artístico y decía yo que no y me decían que sí y que a fuerza y que cuánto caiga y que yo quisiera y yo decía es que yo no quiero eso denle la oportunidad a alguien más y entonces me dijeron pero es que sabes es un despotismo de tu parte que es lo que buscas o sea yo fui a entrevista con Lolita Yala con Guillermo Ochoa con Sabudovsky o sea y todo el mundo o sea me decían pero es que ¿por qué? no quiero denle la oportunidad a alguien que tenga esas aptitudes y esa meta en la vida mi meta es formar una familia yo soy te lo prometo es mi madera así nací soy de madera de casa me la vivo en la cocina hago pasteles galletas macarrones franceses y me la vivo en la cocina amo o sea y mi negocio es vendo galletas pastelitos macarrones me fascina me fascina mi casa me fascina estar en familia y eso es lo que me llena o sea y tristemente cuando veo el medio artístico no hay una persona en el mundo que yo dijera ojalá quisiera yo en su vida ojalá estuviera yo en sus zapatos no admiro en 100% a nadie que esté en ese medio en su vida ¿me entiendes? los admiro como artistas y soy fan de muchos pero no quisiera yo estar en sus zapatos no envidio la fama es horrible la fama tiene un precio carísimo el no poder tener vida privada el no poder salir a un restaurante es un precio muy caro el que se paga por ser famoso entonces y el dinero también la fama trae envidias trae cosas muy fuertes y la verdad no me arrepiento hoy por hoy estoy donde estoy gracias a Dios y Dios me puso en el mismo universo yo le dije lo mejor para mí y lo mejor para mí era no ganar no sé dónde hubiera terminado en ese momento estaría yo feliz pero hoy por hoy no doy un paso atrás porque todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a estar aquí sentada platicando contigo y escuchando y leyendo mensajes de gente hermosa que me recuerda con cariño después de tantos años estoy de acuerdo mira a mí sí me gustan los medios de comunicación y eso pero lo más importante en mi vida es mi familia y eso no lo puede cambiar absolutamente nadie soy lo que soy por la familia que tengo Amanda ahí te va ya solamente me faltan dos cositas para despedirme pero se me acabó el tiempo vamos cinco minutos y terminamos ok si hubieras tenido la oportunidad de ir a otro concurso después del Miss Universo ¿hubieras ido a otro concurso? no hay más que Miss Universo nunca no porque los primeros lugares en mi tiempo el primer lugar iba a Miss Universo el segundo lugar a Miss Mundo el tercero a Miss International cuarto a Miss Asian Pacific así o sea en grados de y si ya estuviste hasta arriba no, no, jamás ni me hubiera vuelto a meter a Miss Puebla si me hubiera ganado ni me hubieran vuelto a meter a Miss Meyuk muchas se cambian de estado si ya sabes te das cuenta que tienes que ir a meter me di cuenta nos contaron una no voy a decir quién pero una de las confusantes que estaba conmigo tenía un hotel que estaba ahí en el hotel y dice que se salía para ir a amamantarlo y se volvía a regresar entonces no puede imagínate y lo sabía el comité organizador y todo pero imagínate cosas tan fuertes que dices ups o de que se iban a tomar las copas o que se escapaban y cosas así yo digo yo bueno mi mamá me tenía pero con ella y ni se me hubiera ocurrido irme a un lado pero cortita como ves no, no, no eso sí eso sí eso sí está cañón esa no me la habían contado he tenido muchas historias muy chistosas otras muy extrañas de los certames de belleza pero eso de de tener bebé escondido esa sí no me la sabía sí la vecina de cuando te convertiste en juez de certámenes de belleza ¿qué era lo que calificabas? ¿qué era lo más importante para ti? pues yo veía la esencia de la mujer obviamente tenía que ser hermosa este y yo veía la mujer mujer sencillez su garbo su humildad su elegancia cuando fui en el Miss México cuando fui con Fernando Allende la que la que ganó yo verdaderamente me fascinaba esa niña encantadora linda ganó y era una belleza completa entonces yo soy más de una belleza completa es muy difícil que pongas a mí me gusta que el Miss Universo entrevisten a cada una de las niñas escuchan su tono de voz escuchan su soltura cómo se mueven cómo hablan ya en el show ellos ya saben quiénes son sus favoritas el jurado ya sabe quiénes son sus favoritas cuando las sientas en frente porque te tienen acá ya sabes no es lo mismo estar en un escenario con luces de escenario con pestaña postiza maquillaje súper cargado entonces para mí es muy importante que los jurados conozcan a cada una de ellas cinco minutos suficientes para platicar claro que yo las conocía todas porque estuve un mes en Villahermosa y las conocí absolutamente a todas iban sus mamás todavía su sábado que iban las mamás mi mamá fue conmigo entonces estuvo muy muy divertido pero las conoces o sea las conoces como personas y para mí eso es lo más importante una mujer completa después de haber vivido estos certámenes de belleza ganar Miss Universo ¿cambió tu opinión acerca de los certámenes de belleza? no 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 ah bueno sí después de haber concursado por supuesto un Miss Universo para ti es un no te lo puedes imaginar o sea es algo que es más allá de tu imaginación tú ves un show y nosotros veníamos en familia cada año y apostábamos a cual le íbamos le iban yo chiquita jamás en la vida imaginé estar ahí parada y menos pasar a la final pero este Miss Universo fue un sueño un sueño convertido en realidad y este fue lo máximo lo máximo disfruté mucho los tres los más difícil el más difícil te digo que fue el Miss México pero Miss Universo fue un regalo de la vida que he estado en México fantástico ¿ninguna de tus niñas le gustó esto de los concursos de belleza? sí fíjate que mi hija la mayor entró a Miss Puebla en el 2013 hermosa hermosa pero cuando el comité está vendido de alguna forma estuvo muy feo muy feo porque el presidente del señorita Puebla aquí o de nuestra belleza Puebla yo era su máximo a todos los concursos me invitaba de curado siempre Amanda Olivares la máxima exponente de la belleza en Puebla aquí está presente concursa mi hija ya se cuenta yo en Gallola ahí con mi familia con mis pancartas invitaron a mis Lascala a mis Chipilo a mis ya sabes y entramos invitaras de honor y a mí ni me mencionan porque era mi hija la que estaba concursando entonces ¿dónde quedó? a donde llegué yo ya sabes porque pues como estaba concursando mi hija animados que me invitaran de especial o que me mencionaran adelante porque mi hija estaba concursando entonces estuvo medio extraño que no fue importante Amanda sigue siendo Amanda ¿estás de acuerdo? porque sea mamá de un hombre no sé tú no es un presidente le va a dar a su hijo pero pues no lo mencionan porque pues como es su hijo pues no lo van a mencionar y yo estaba segura que iba a la niña porque no había competencia o sea de verdad de verdad lo digo de corazón hermosa te voy a enseñar fotos te voy a mandar video ibas a decir ay sí mándame todo yo quiero postear y ver todo me encanta el chisme era una niña que me día 1.60 este no había estudiado ni la prepa no hablaba una palabra de inglés fue al nacional hicieron un de la 1 a la 32 ella quedó en 32 en una encuesta o sea te lo estoy diciendo porque es verdad mi hija hubiera hecho un papel no sabes pero bueno por algo pasan las cosas fue una experiencia hermosa aprendió mucho este fue una experiencia linda yo me mantuve al margen porque pues yo siendo quien soy iban a decir ah como es hija de Amanda seguro pero yo estaba segura que iba a ganar porque no había de otra ingeniera equitación no sabes que hermosa es mi hija o sea de verdad sus hermanas dicen es que mi hermana es tan hermosa pero bueno no era para ella no era para ella pero sí concursó se sacó la espinita estuvo contenta y aprendió mucho estuvo bonito estuvo bonito menos la final ay no menos el resultado ¿verdad? yo quiero verlo y revivirlo es más lo voy a googlear ahorita que terminemos la charla me voy a meter al chisme y aparte tú me mandas las fotos ya tengo negocio redondo oye y te invitaron a ser juez perdón organizadora o dueña de algún certamen no no te ofrecieron a ti el Nuestra Belleza México no te interesaría estar en en el en el organización no te gustaría y no no nunca nunca y a raíz de de que pues no sé pero a mí nunca se me invitó nunca se me convocó a ningún evento nunca me ente jamás este y pues por algo bueno yo te hice una cosa si yo fuera la primera Miss Universo oficial todo el mundo dice que la primera Miss Universo oficial fue Juanita Pérez a lo mejor a mí sí me dolería y diría yo no la quiero aceptar no quiero estar junto a ella no quiero saber de ella ni nunca la voy a convocar a lo mejor yo lo hubiera hecho a lo mejor no pero por lo mismo jamás jamás se me convocó ni a los Miss Universo que ha habido en México tú vas a un Miss Venezuela y todas las Miss Venezuela siempre claro y les hacen honores y todo es lo máximo y pues en este caso pues como soy la la primera Miss Universo en el corazón de la gente pues al amor por lo mismo no no fui convocada pues yo creo que cada quien cada quien es reina de su año y pues no 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 cabe la competencia no no cabe pero a mí te digo si a mí me dijeran ay no tú yo no sé tú estás bien operada a ti te dieron el Miss Universo por política ay la primera comanda pues a lo mejor a mí no me gustaría las mujeres somos muy competitivas y muy difíciles entonces a lo mejor personalmente no me hubiera gustado no lo sé porque no lo viví pero a lo mejor tiene mucho que ver eso por el cual nunca en los últimos 30 años pues yo si tuviera un concurso yo te invitaría a todos los concursos me encantaría llevarte a todos y aparte yo creo que todo esto es sumar ahorita que hago estas charlas de reinas de belleza y que me entero de toda su trayectoria y las cosas que vivieron y como lo pasaron y todo es un tributo es un camino que muy pocas mujeres en todo el mundo tienen la dicha de poder contar y para mí el saber de todas es sumar ¿sabes? claro es no dejar que esa velita se apague exacto aprender de cada una aprender de cada una no dejar que esa velita se apague porque esto se tiene que celebrar y se tiene que guardar y la gente tiene que conocer estas historias porque es algo bien bonito y ahorita que está de moda el empoderamiento y los emprendedores y todo eso pues también las reinas de belleza son emprendedoras porque llevan un camino súper complicado y ahora cada vez se pone más difícil por el tema de las redes sociales y todo eso pero bueno ese ya es otro tema y a ver cuando gana Lupita el Miss Universo ¿tú qué sentiste? ¿lo viste? ¿no lo viste? claro que lo vi estaba en mi casa con mi hija ya tenía ¿fue en el qué año? ¿90 y qué? en el 91 ¿no? o 93 a ver fans 91 o 93 Lupita a ver ahorita que lo pongan no les interesa no es que están comentando 91 listo 91 ah mira 88 89 90 91 3 años después yo tenía a mi hija la mayor me acuerdo estábamos viendo el concurso y cuando lo vi dije sí puede ganar y ganó me sorprendió mucho como te digo él ya sabes o sea yo te lo prometo Diosito no puede ganar porque esta se nos esmaya o sea hubiera caído ahí desmayada en el piso o sea me hubiera puesto a llorar pero ya sabes pero este no no pasó nada porque como eso no mi vida ya había yo rompí todas mis metas la primera era ganar mis pueblas la segunda quedaba en las primeras tres de mis méxico y me gané mis méxico y la otra era llegar a las top 3 y romper ese tabú de 35 años de que la mexicana no ganó entonces yo salí triunfante de mis metas y siempre fue formar una familia muy romántica muy hogareña y así soy entonces yo gané y no envidio a nadie que esté ahí ni me hubiera gustado manejar el concurso este me hubiera gustado poder apoyar en cuestión de soy muy buena para asesorar y para platicar sobre todo después de tantas experiencias del estatal y nacional y mundial pues tienes experiencias que puedes tienes mucho que compartir sobre todo para gente que se quiere meter a eso y he ayudado a varias chicas que han llegado y me han dicho ¿puedo platicar contigo? yo claro que sí yo siempre tendré las puertas abiertas pero no no puedo dedicar mi tiempo a eso ahorita llevo nueve años con mi esposo que es el hombre más maravilloso que hay en el mundo y no lo canto por nada acabo de vivir los nueve años más felices de toda mi vida o sea cada día es mis hijas dicen no es normal el amor que se pone la relación que llevan no es normal y pues para mí es normal ¿cómo se conocieron? digo ya me voy a meter en ese chisme así de en sofá resulta que es hermano de mi ex concuno su hermano está casado con mi ex marido o sea ay entonces estaban cerca sí yo fui a la boda de sus hermanos no son familia ni nada pero su hermano está casado con la hermana de mi ex marido entonces mis hijas son las primas hermanas de los primos hermanos de las hijas de mi esposo o sea pero no hay relación me explico él que era mi cuñado ahora es mi cuñado y la que era mi cuñada ahora es mi conjunto no bueno si lo metes en una novela pega pero por supuesto es una historia de amor porque yo bueno por acá en la vida lo veía o sea era el hermano de mi cuñado o sea nada y de repente salimos una vez y desde ese día no nos hemos separado un día una vez wow ese es el amor del bueno yo también esa es mi canción amor del bueno yo también tengo tu esposo mandé la foto que me mandaste ayer es tu esposo ah sí 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 va a ser muy hermoso ay muchas gracias andamos comprando cactus no oye le enseñé tu mensaje a la hija ya que te planearla ayer me escribe y le digo estoy en la bicicleta y le mando una foto de que estoy en la bicicleta y me mando haciendo ejercicio me dice es que se me acaba de caer un ¿qué te dijiste? traigo un plato con un nopal y yo me dijiste nopal y después me dices ando comprando cactus me encanta mis hijas lloraban de la risa con tu nopal pero bueno es un gusto es un mal aquí la cae cactacia con un nopal es más fíjate bien para que veas la chulada porque me falta la última pregunta pero mira te los voy a mostrar mis cactacias a ver para que veas que valió la pena la cargada y está cargando entonces va a apagar esto porque está ganando mucho mira ah ¿verdad? pues fuiste por un bebé el que está abajo a la izquierda ahí está traía todo traía todo en el carro cuando hablé contigo oye a ver ahora sí dime qué consejos así como los consejos que le diste a tu hija cuando se metió a los concursos de belleza ¿qué consejos les darías a las niñas que andan ahorita en ese rollo? mira yo las aconsejaría que vivan cada día intensamente hasta los ensayos el cansancio la rueda de prensa el maquillaje todo eso lo van a extremar o sea yo le he dicho a mis hijas disfruta hasta lo que no te gusta para empezar sigue eso me encanta hacia una meta posible o sea sigue tus sueños y todo a una meta posible algo padre y nunca te toques el rostro o sea para mí para mí para mí el que se empiece a operar la cara y que se metan cosas tengo amigas que se hacen de todo la cara y cada vez las veo más avejentadas y digo y todas se parecen no es que no que se hacen tratamientos yo nunca me he hecho un tratamiento ni un film es que luego se hace cara como de Michael Jackson y entonces yo digo no se toquen la cara este y que las mujeres no perdamos ese lado femenino ese lado que a los hombres les sigue gustando la mujer quiere tanto empoderamiento tanto yo no abro la puerta yo pago mi cuenta a mí me encanta ser mujer me encanta ser mujer mujer que me abran la puerta que me jalen la silla que me paguen la cuenta el día que yo quiero invitarlo a algo le digo yo a escondidas pago la cuenta pero sentirme mujer el guisar el consentir a mi esposo a mi familia que no perdamos esa esencia de mujeres que muchas están o sea ya es raro ver a una mujer que guisa ahorita mi hija la mayor guisa mejor que yo y mira que yo soy apasionada de la cocina me considero una excelente cocinera y mi hija no no me dice quítate que ahí te voy ya va a cumplir 30 años en un mes ¿lo puedes creer? pero ya andamos parezcando yo tengo 32 cuando competiste iban haciendo en el Miss Universo ¿te ves? ¿tienes hijos? todavía no pero espero que pronto ahora estaremos en contacto y me enseñarás oye Amanda lo que dijiste hace rato yo estoy súper de acuerdo contigo a mí sí me abren la puerta y todas esas cosas pero no hay caballero si no existe primero una dama total entonces si tú no te bajas del coche pues él no te va a abrir o sea si tú te bajas sola te abre la puerta o sea yo así y en el restaurante llegas jala la silla y así he educado a mis hijas y yo sé que ya se ha perdido mucho mucho pero yo sí le recomendaría que de verdad esa esencia de ser mujer y sentirte femenina protegida no sé a mí me encanta sentirme mujer mujer y me gustaría que no perdieran eso ok pues ahí les va chicas ahí está el consejo de Amanda para todas las que andan entrando en lo de los concursos de belleza y yo creo que una de las cosas que no dijiste pero lo lo entendimos en toda tu plática es ser auténtico y ser pues fiel a lo que eres ¿no? porque tú eres una mujer súper auténtica a ti nadie te dice qué hacer tú haces lo que sientes y en lo que crees ¿no? y que no pierdan su esencia o sea que no dejen de ser por llegar a una meta que a lo mejor tienes que pasar por un camino que no puedes regresar que no puedes hacer cosas que no van con tu ética o con tus valores por llegar a una meta que a lo mejor cuando llegues ya pasaste por cosas demasiado dolorosas humillantes muchas veces y hay que cuidar yo por eso no acepté el medio artístico porque dije algún día voy a tener hijos yo quería hijas yo quería cinco hijas Dios me mandó tres y yo digo y bueno las tres de mi esposo son seis entonces yo digo yo decía imagínate el día de mañana cogen una revista o leen un periódico y ven Amanda Olivares bla 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 sea verdad o no eso que no existían las redes hoy en día es bien delicado bien delicado ver la vida que llevan los artistas con sus familias los divorcios los escándalos el daño que se hacen en las redes y la gente le encanta estar metida en el chisme y ver como familias se desbaratan en internet es muy triste entonces ahora sí que hay que cuidarse hay que mantener nuestros principios y vivir cada día y como les dije te lo repito disfruta hasta lo que no te dice porque lo vas a extrañar digo a mis hijas estuvieron en el extranjero es que ya no aguanto disfruta y ahorita lo extraña pero así pasa así pasa tiene que disfrutar cada día cada momento y todo lo que haces te está llevando hacia un camino hacia un destino como el mío hoy contigo acá exactamente eres un encanto de mujer Amanda muchísimas gracias por pelarme por hacerme caso para hacer este live y me siento súper orgullosa que estoy inaugurando el primer live de Amanda Olivares Filip nuestra Miss Universo 1988 el año que yo nací también entonces ahí está también algo espiritual yo no me estás entrevistando que padre oye que bonito me dice tiene 30 años le digo y me dice que soy su mentora sabes que se siente que un hombre de 30 años te diga eres una de mis mentoras y ni siquiera había nacido y cómo puede ser que 30 años después te diga eres una de mis mentoras es para mí me halaga mucho y me va a sentir muy muy honrada y nuevamente a todos voy a volver a ver la entrevista me voy a sentar tres horas a verla nada más para leer todos los mensajitos y todo mi cariño Arturo besos Adán ya sabes y este Pepito con mucho cariño así es chicos Karin un encanto de verdad encantadora hermosa este podría ser mi hija estás de acuerdo entonces hay que comparar que aquí hay unos años de margen no 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 pero estás espectacular ya quiero verme así yo también que Bárbara oye también Bárbara Palacios ya hablé con ella y me dice yo no uso nada ni Botox nada nada me dice mira acércate a la cámara si se me arruga la frente porque no me pongo nada a mí también creo que Bárbara fue jurado de Miss Universo y ella te dijo hermosa elegante sencilla guapisísima guapisísima si es espectacular también me parece espectacular si y que ella te dijo que tú eres Miss Universo también eso ahí tengo el dato luego que voy a hablar voy a mandar un mensajito y le voy a decir que hable contigo órale yo una vez tuve un programa de un evento benéfico que hicimos Maritza Sayalero y yo fuimos las maestras de ceremonia que estuvo muy especial también muy linda y otra mujer fantástica Maritza me encantó hablar con ella es un bombón de mujeres un excelente ser humano inteligente linda si no no me cae divino te digas que afortunada soy si muy no 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 entre pura reina pura mis universos mira mis amigas pues es que a quienes están apuras como tú no 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 yo muy feliz y muy afortunada pues bueno Amanda ahora sí te voy a dejar para que vuelvas a ver el video tres horas que nos echamos dos horas y media hablando que vergüenza estoy ro cuánto tardará son 45 minutos máximo una hora y ves que te pregunté una hora ok tuviste me echo dos adelante si te reserve la noche entera no hombre eres una chulada te voy a visitar a Puebla porque soy bien comelona y amo el mole son de mis comidas favoritas y el mole poblano es una cosa espectacular con unos platanitos planeados así fritos no ya quedé si voy eso es lo peor siempre salgo siempre saco boleto y si caigo si llego le mandamos fotos y vamos a ir al al ese bar famoso de la pasita la pasita a mi me gusta mucho ser turista de Puebla amo Puebla y mi esposo y a mi y a mis hijas nos encanta ir de turistas a Puebla y vamos por nuestras lupas pasamos por la pasita vamos a un restaurante que nos está dentro y nos encanta el centro y ahorita está todo cerrado ya se nos van a abrir pero hay que cuidarse tengo a mi mamá aquí conmigo lleva 5 meses tiene 78 años y la tengo que cuidar no hay que cuidarla por supuesto no te preocupes ya que pase todo esto y que todos estemos bien con salud ahí voy a estar y soy bien comelona yo te llevo un tequilita de tierra que yo soy de la tierra del tequila entonces ahí hacemos mezcla de y te llevo unas tortas ahogadas también ya que voy de paso siempre hay una primera vez y va a ser conmigo te la voy a llevar órale yo me encargo de todo eso ya está hermosa te mando un beso gigante muchísimas gracias por la entrevista y al ratito la subo yo creo que como a medianoche ya va a estar en youtube completa en un solo video de youtube se llama reina somos todas entonces pongo los tres videos de hoy en uno solo sale te mando el link ya está órale te mando cuídate que dios te bendiga besos a todos igualmente bendiciones corto corto largo corto corto largo aprendan muchachos para que salga bonita la foto vale bene building la foto la foto Gracias.